Oye idiota ¿Qué fue? ¿Por qué estás leyendo algo que no tiene nada escrito? No, imbécil, la has cambiado ¿Por qué has cambiado la entrevista con David Dobrik para Honey Imbécil? Ah bueno, no sé La de Post Maloguen en junio La de Justin Bieber está a fin de año para que la gente te sorprenda O sea, diciembre Me vas a matar 7 de diciembre Me vas a matar El chino de risas aún no está confirmado No, ese está en el libro del 2023 Me vas a matar hermano Junto al álbum de Bad Bunny Pero es que me vas a matar hermano ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? ¿No va a haber invitado esta vez? ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Ah? No sé, quién sabe ¿Cómo están chicos? ¿Qué pregunta es esa? Un poco afectados, ¿no? Un poco infectados Afectados porque el otro día fuimos a entrenar con Maicelo Pues hace ya... Ayer Ayer Que ya no puedes hablar en un pasado No puedo manejar hermano Gente, después de la entrevista Maicelo nos invitó a ir a entrenar Nos chocolateamos ahí Y aprendí esta vaina, mira Uno, dos ya No me voy a parar porque fácil no me capta No me capta la cámara, ¿no? ¿Parao? No, no te capta Ahí sí me capta Ahí me capta Sí, sí, sí Mira, tú di uno, dos, abajo, dos ya Uno, dos, abajo, dos ¿Ya ves? Uno, dos, abajo, dos Uno, dos, abajo, dos Acá me falta Es... Movimiento El pesito Ya bueno, es más Pero para que vean Me duele la espalda Me duele los brazos Yo llegué y le dije a Maicelo Escúchame, puta A las cinco y media tengo pichanga De seis a ocho, dos horas Llegaste, ¿qué pasó? Puta, llegamos a las cuatro Pensando que iba a ser una hora Puta, tío Media hora Me dijo, ya, ya, no más Agarra los guantes La clásica Agarra los guantes, no más Puta, treinta minutos Ya está Ahí ahora sí Más respeto Del que ya No tenía Es casi campeón mundial Yo decía, wow Doce rounds Dos minutos Yo juego fútbol Brother, como que Una hora No ven tan mí, man No ven tan mí O sea, no me jodas Y para concha tienen descanso Cada dos minutos Puta, tío No Malado Mi bracito Siento que iba al gimnasio Pero bueno, en fin Estamos cansados ¿Qué tal las piedras? Ya Ya, ya, ya Ya se van a ir de mi cuerpo ya Por fin ¿Cuándo te operan? En febrero, pues Las vacaciones ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo peleas a la gente? En las vacaciones ¿Qué? ¿Cómo que vacaciones? Estamos seguiendo grabando O sea Ah, obvio, obvio Vamos a hacer cada semana Ah, no, sí Muchachos, nosotros nunca somos fallas No, pero nunca somos fallas Nunca decimos Me vas a matar Espera, espérate Chicos ¿Pero han visto los comentarios de Tapir? ¿Qué dice? Ah, bueno, Héctor no Pero en Jamin dice que Le hemos llamado solo para Burlarnos de Tapir Ah ¿Es verdad, pues? O sea, no he visto tanto Muchachos, en primer lugar ¿Cómo no burlarse de alguien tan público? Nosotros no lo hemos llamado Lo ha llamado Mr. P Bueno, sí que feo se han burlado de él En verdad, ¿tá? Qué asco Oye, te juro que pensé Ya justo le dices Pero entonces estaba Sí, me voy Leo Ha estado tu Pero el peor hate fue a Tu piedra Mi piedra Bueno, lo que pasó No, lo que pasa es que O sea, yo lo he entendido así Es que como el hueón de King León Siempre para viendo O sea, reaccionando A videos de Puta, de la nada Tenerlo acá El baboso tampoco sabía Que él iba a venir De la nada Tenerlo acá al costado Se ha quedado con jugudo Si yo me he quedado huevón Y si no lo Es como Es como Poner a dos Qué cosa El bicho se pudo en mi boca Ah, su madre Es que hay muchos insectos, gente De verdad Te puedo agarrar Con la lengua Bueno, Benjamín Benjamín me dijo Que me afeitara Porque le raspa Dice Ah, es verdad Estás afeitado Bien, huevón Bien, bien Puta, ya Héctor Si venías a ir con la barbita Esa que se ha dejado Puta, tío Parece Ahí sí parece Yo iba a venir con mi frazada de tigre Se lo iba a poner Le iba a decir que diga No, paí, no, paí No, paí, no, paí Tenías frazada de tigre Tengo una frazada de tigre Ah, no, la dejamos en la casa Ah, claro En la casa de ¿Cómo se llama? De Tapir ¿Qué? Pero bueno Tapir ha sido un buen invitado Yo lo he visto bien Se refleja la vista Se refleja No, porque la gente se ha bloqueado Si o no se ha quedado Como que Qué mierda A ver, pero la gente lo que tiene que saber Es que cada episodio Es depende del invitado O sea, fluye según cómo No, es que Muchachos Llega, por ejemplo El invitado que va a venir hoy día No sabemos quién es Es literalmente una conversación Por ejemplo ¿Cómo se llama? Cualquier cosa ¿Tienen alguna queja? A mí Mira, Mr. P es el culpable de todo Literal Nosotros ahí literalmente Nos lavamos las manos Como Poncio Pilato No, eso es bueno que digan O sea, que ustedes Piensan que todos nosotros Armamos un plan Para el podcast Con ustedes Nosotros no Nosotros no Yo más Mr. P Sí Era, no, por eso Ah, estás asumiendo la culpa Obvio Muy bien No, no estás asumiendo la culpa Le conviene que digamos eso Ah, ya, ya ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vaya a conversar con Marca Oye, ¿tú te encargas de todo? Sí Ah, ya, ya Chucha No sé, pero Está bien, pibaboso Déjalo ser, pib Déjalo fluir Acércalo Que se encargue Héctor Abrázalo Abrázalo Déjalo fluir Que se encargue Héctor Héctor No, Héctor no puede encargarse Ni de su propia vida ¿Cómo va tu vida de cantante De mongol? Bien No me preguntes No me vuelvas la pregunta ¿Y qué es que te pregunte? Estoy bajoneado No me voy a decir Pero bueno, gente Acá expulsamos todo Hay días y hay días Muchachos ¿Qué cosa, güey? ¿Qué ya empezaste con la manito? Ya, ya Mira La gente nos está jateando Con sus comentarios Mr. Pete también es el culpable Que nos la baja Hacer los intros Hashtag Mr. Pete no parece el intro Ya está, güey O sea, gente Si en verdad no le gusta Uno hablando chill Yo quiero hablar tranquilo Porque yo pongo el podcast Para dormir tranqui Claro O sea, en verdad No, en verdad Yo lo pongo Y estoy así tranqui Y me gusta escuchar algo tranqui No escuchar mucho revoloteo Hay que pronunciar bien Las palabras No hay ASMR En este micrófono Pero ¿Me entienden? Y Mr. Pete no se está apurando Sí, él Como él Su revolución va rápido Y se zurra Se zurra, güey Estamos hablando ahorita En Whatsapp En Whatsapp En Whatsapp Vamos a llamar a Ektot Vamos a llamar a Ektot Claro Vamos a poner ahí A cómo se llama Él es Ektot Porque en verdad No puede hablar ¿En serio? Sí No sabía, güey Él ¿Quién es la de Ma... ¿La de qué? ¿La de quién? A ver, di ¿La de qué? ¿La de Maike? Las personas que hablan así ¿Y quién habla así? Quiere joder a los maicelos Porque cuando lo ha tenido acá Al frente a maicelos Ni mierda le ha dicho Maicelos Hasta se trabó ¿Te acuerdas? Se trabó Hasta se trabó Yo lo pongo acá en la trabada La trabada A mí ni me nace Pero este perro Yo lo voy a dejar ahí Y nos vamos a ir Al corte comercial No, todavía no Hay que contar Uno, dos Hay que hacerlo lento Despacio Hay que jugar un juego Hay que jugarlo Disculpame Ya, chicos Si nos vamos a ir Al corte comercial Hay que hacer Conocenme ahorita Hay que hacer Conocenme Volvemos con el invitado Muchachos Aquí en BH Podcast Una nueva faceta Nosotros Obviamente Siempre tranqui, kid Mis créditos Me ilustraron Volvemos A un corte comercial Aquí nosotros Los chistosos En las pantallas De ESPN No entiendo A la cartera No entiendo No entiendo No entiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Prefieren qué cosa? ¡Prefieren su compu que una invitación! ¿Prefieren su compu? ¿Se recordarán de algo? ¿Se quedan por Zoom? ¿Quién quería por Zoom? ¿No quería? Lo presentamos en... ¡Alfred, por favor! ¡No te arrugas del culo, no, idiota! ¿Estamos todavía? Sí, tú sí, tú sí, tú sí. ¡Pasa, pasa, pasa! Oye, este, escucha... Escúchame, la entrada, haz otra vez. Entra otra vez. Sí, tú sí. Chucha, entra como si estuviese en tu casa. Tres, dos, uno, entra como debe de ser, Alfred. ¡Muy bien! Agarrándose la piña todavía el huevo. Ya, Alfred, destápale la... No a él, o a ella. Destápale el micrófono para que luego se lo des. Muy bien, perfecto. Mira, verifica que esté prendido. Para arriba. No sabe el huevo. No sé para arriba. Listo. Ya, pues, huevo. Lo destapamos en... No, pero te... Esfuérzate. A Raúl te ha ayudado. Nos queremos que tú presentes bien. Por favor, ya. ¿Por qué le exige tanto el huevo en este? Porque su rol es hacerlo bien. Él me dijo, yo lo presento. Puta, no, haz que le exija Héctor. Tal vez. Al toque. No, no. Queremos algo. Ponme la música épica, por favor. Hay que preguntarle entonces, pejón. Adelante. Bueno, como dijo Raúl, ha estado en el cine. Ha estado en la tele. A Copi Pega, ya. Preséntalo nomás, ya, baboso. Como ustedes, señores y señores. Vamos a destaparlo, señor Alfred, en 3, 2, 1. Va. Gerardo P. Me vas a matar. Les voy a matar. Chapa tu micrófono, pedazo de imbécil. ¿Qué? Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Qué mierda. Qué tal, amigo. No, en primer lugar, pedir disculpas. Uy. Por la primera vez que no vine. Yo sé que estaba todo armado. Ay, ay. Yo sé. Ok, supongo que no te piques, huevo. Benja, Benja me mandó la foto. Disculpa, mi hermano, de verdad. Está bien, disculpa. No quise, no quise, me olvidé, en realidad me olvidé, me olvidé, me olvidé. No, está bien, está bien, ya hemos rajado de ti ya varias semanas atrás. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, ya no hay nada que decirte, la verdad, ya que no sepas. Yo lo sé, yo lo sé. Ya te pasaba también a ti, Benja, ¿no? Claro, sí. ¿Qué te han dejado así con las manitos en la masa? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Faltó su tuya, Héctor. Muy pocas veces. Pero está bien, ¿no? Lo admite, mañas. Claro. Ah, o sea, yo me lo hago la buena que te guste y lo admito. Ya te has hecho la buena que me gusta. A nosotros me lo han hecho dos veces nomás. ¿Cómo? Dos veces nos lo han hecho. Y justo la dupla. Uy, sí, ¿verdad? Ah, ¿só el qué? Solo dos veces los han plantado. Tú y Daphos. Ah, pero yo soy acá. Vienen del mismo lado, pe. Claro. O sea, yo te soy sincero porque me olvidé. No es que no quise venir o no he querido venir. Está bien, está bien. Ya la olvidé, ya fue allá porque todavía se te olvidó, pe, jugón. Se me olvidó, claro. Por eso, está bien. Aceptable, aceptable, ¿no, Mr. Pee? Claro. Sí, la verdad. Se le olvidó. A quién no se le olvidan las cosas, jugón. A mí a veces se me olvida lavarme los dientes. A mí se me olvidó hoy, ¿qué? Ah, no, eso no. Ni cagando. Ni cagando. ¿Quién tal? ¿Ahora quién te trajo? ¿Raúl? Bien. No, fichaje, Raúl. Raúl, Raúl. Sí, Raúl, Raúl. ¡No! Raúl, sí. No, no, no. Sí. Ese sonido que han escuchado es... Ya es nuestro. Ya es nuestro. Por fin. Nos pertinence. Sí. Sápale los derechos de autores, agua. ¿Qué tal, M.H.P.? ¿Qué te animó ahora a venir? ¿Tu falta o tu ánimo de venir? No, no, no. Sí quería venir. Uno, porque estaba en falta. Ya. Ya. Y dos, porque son buena onda. O sea, más que lo primero es que son buena onda. ¿Has visto los episodios? Eh... No. No. No, pero he visto TikToks. Ya, donde filtran las cosas. Sí, donde filtran las partes de entrevistas. ¿Por qué? Porque TikTok es inevitable. Porque la gente ahí no sabe lo que viene, ¿me entiende? Pero si fuera la opción VIH, pasa, pasa. Mañas. Pero clean. Sí, sí, sí. O sea, un episodio completo no, ni cagando. Pero... Bueno, sí, tienes razón. Está bien. Y Mr. P, que él tiene que revisar los ve todos. Pero sí me he cruzado con TikToks y sí he visto algunos. Vi el último con Tapir, creo. Hoy día justo me cruzé con uno. Hoy día con Tapir. Bueno, ahorita está... Bueno, no lo va a ver la gente igual, ¿no? O sea, ahorita está corriendo uno, pero ya cuando se suba esto ya... No, lo que pasa es que, por ejemplo, grabamos cada martes, ¿me entiendes? Ahorita martes ya se publicó uno, el de Maicelo. Bueno, que ya fue la semana pasada. El de Maicelo cuando grabaron. La semana pasada. El martes pasado. Ah, y ahí sale Maicelo Martes. Este es el futuro. Mañana. En el pasado. Claro. Mañana qué, Martes. Mañana es... No, hoy día es Martes. Hoy día sale. Ya está saliendo. Ya salió. Claro, nosotros directamente comenzamos a las 7 y a las 7 se publica el video que hemos grabado la semana pasada para que la gente esté en tacto. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Quieres tu trabajo? No, no, me asusté, me asusté. Ah, Alfred. Me asusté. Ahí está. Gracias a... Gracias, Alfred. A la mierda. Vamos a hablarlo seriamente. Estamos, ya. ¿Esta es la casa de quién? Adivina. Eh, de Raúl. No, no, no es de Raúl. Ah, no sé si pagan bien. La janta de la frontera. No, lo único que puedo decir es que Raúl... Raúl es tan minucioso con su chamba que hasta probó el césped. ¿Ah, sí? No, Raúl es un crack. Probó el césped. Raúl es un capo. ¿Quién no ha trabajado con Raúl, amigo de YouTube? Sí, pero está más prostituido que la puta madre, ¿no? Oye, sí. Probó el césped. ¿Por dónde no ha pasado ese... Ha probado todo. YouTube no ha trabajado con Raúl. Todo. Pero la gente está ahí. Es el chamba, es el chamba. Raúl, Raúl. ¿Quién es Raúl? No, ahí sí sacas de su gente. Cobra mucho el pendejo. Ah, ya. Está bien, está bien. Cobra por lo que sabe. Cobra por lo que sabe. Uno siempre tiene que cobrar por esas cosas. Y por las ganas. Y por las ganas, claro. Y por los contactos también. Y por los contactos. Pero ya, desde que empezó a fumar, ya... Él siempre ha sido drogadicto. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo digo, ¡ajá! ¡Juna vez! No, pero sí. Dentro ahí de su locura se hace buena chamba. ¿Qué tal ustedes, amigos? Bueno, bien. Tranquilos. Espérate, acá hay algo que la gente... ¡Ven, está descuadrado! No sé qué pasa. Si yo te estoy haciendo la conversa acá, Héctor es el que está... ¿Por qué está descuadrado? Normalmente Héctor es el... Héctor, mira, te presentaron y Héctor hizo esto. Me miró. A mí supuestamente me habían spoileado a ganga y... Otro invitado. Me habían spoileado a otro invitado y estaba desanimado. Ah, te hicieron la... Porque nos fuimos a beber. ¿Qué te había dicho? A beber. Ah, se fueron a... A beber y ahí... Raúl y Piero conversando, pues. No digas, no digas. Y ya, pues... Y en mi cara, dijeron el invitado, y yo, pues, yo estaba triste, pues, ¿no? Porque dije, ya sé quién es el de hoy. Así que ya. Pero me sorprendía. Se sorprendió. Voy a ver, voy a ver este capítulo para ver su... El poder de la acción. O sea, me lo dio y luego me lo quitó de las manos, ¿me entiendes? O te veo más flaco. Puta, no sé. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? No, no, no. Pero en verdad te veo más flaco. Te veo, o sea... Es el corte. O sea, flaco bien, ¿no? No te veo flaco, flaco. Pero te veo flaco. O sea, flaco, enfermo, no. No, no, no. Flaco, enfermo, no. Flaco, normal. Más flaco de lo normal. Puta, no sé. El corte, ¿será? El corte, seguro. Quizás. El corte, dos maneras. Sí. ¿Un besito? Ayer. Ayer me... Ayer. Ayer. Yo también necesito. Ah, ¿qué vino a tu ex? Bueno. Roxenita, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, ¿estás con esas, weón? No, no. Bueno, chico, chicos. Y antes que se te olviden. Sí, he dicho que son amigos. Escuchen. ¿Qué? Se les acabó un tema cuando vino su ex. Ah, es verdad que se iban a casar. Exacto. Ay, ¿qué? Se ríe, se ríe. ¿Es verdad que se iban a casar? Sí, claro. Ay, qué mierda que... ¿Alguno de ustedes es otro país? Él iba a ser papá una vez más, man, ¿yo? Padrastro. Qué imbécil, weón. No, sí, sí. Nos íbamos a casar, sí, claro. ¿Y cómo surgió esa guada que se iban a casar? ¿Quién dijo? ¿Quién fue la idea? Yo, pues imbécil. ¿A quién? ¿Tú? Claro, pues. ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco meses me dijo que habían estado, no? Habíamos estado, sí, ya. Poco tiempo, en realidad. Puta, sí, ya cinco meses. Ya tengo que casarse. No, no, no. Es que, a ver. Es que no es el tiempo, es la intensidad, ¿no? No, en realidad es la persona. Claro, weón. Porque yo he tenido, tanto ella como yo, hemos tenido relaciones largas. Relaciones donde han pasado muchísimas cosas, pues, ¿no? Pero yo cuando la conocí, sentí otra cosa, pe mano. Es una conexión. Sentí esa vaina de esta, esta es con la mujer con la que quiero vivir toda mi vida. A poco. Espérame que lo entiende perfectamente. Yo sé quién está en tu mente ahorita. ¿Qué? No, te juro que no estaba pensando en nada, weón. ¿Quién? Yo estoy simplemente pensando en el ahorita, ahorita, en el ahora, en el right now. No estaba pensando en nada. En el right now. Ni nadie. ¿Puedo la foto de acá del parque llorando aquí? ¡Oh, su madre! No, pero sí, en realidad sí, 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 me, me, le pedí la mano en un lugar bonito. Ah, te preparaste, sí. Sí, lo preparé bacán, claro. Todo así, planeado. ¿Con mariachis? No, nunca tan ridículo. Fue sutil, sutil. A ver, ¿lo cuento? Cuento, claro, porque te estabas preguntando. No, pero... Minusiosamente estamos diciendo, dilo. Nunca lo he contado, ¿ya? Nunca lo he contado. ¿Para antes de este programa? Roxana una vez lo contó en un en vivo, me acuerdo. Pero yo personalmente nunca lo he contado. ¿Qué no sea tu versión? A ver, era... 21 de diciembre. ¿Con fecha ya? Del año, no, del 2019. Ok. No. ¿20? Del 20. La pandemia. Del 20, por ahí. Claro, antes de la pandemia, claro. Muchísimo antes. Antes de que hiciste el podcast. Claro. Ah, ya, también. Y... No llores, espera, tranquilo. No, no lloro, te estoy recordando. Espíritu, tío. Sí, ya, 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 ya. Ya, 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 ya que tenía una reunión con unos amigos de una chamba y que quería que me acompañe. Entonces me dijo, ya que sí, que normal, vamos. Ah, bravazo, vamos. Entonces yo ya había coordinado... Me pongo nervioso, no sé por qué. Así es, así es cuando... Eso es indígena. Me pongo nervioso. Yo ya había coordinado dos días antes con un amigo mío que tenía carro. Entonces yo siempre tuve la mentalidad de que si es que en algún momento pido la mano, sea puta bonito, en un lugar bonito, con cosas que a la persona le puede impactar un poco. Y que se sienta bien, que se sienta cómoda, que no se sienta en el compromiso de decirme que sí, que era mi temor también. ¿Habían dudas un poquito? No, más que dudas, era más mi nerviosismo. De que fácil te diga, puta fácil sí, pero no ahorita... Claro, porque a ella ya la habían dicho para casarse dos veces atrás, y ella había dicho que no. Ahí había hecho esa investigación, gente, güey. Es que no, somos causas. Desde la primera vez que nos vimos, nos hemos contado todas nuestras cosas. O sea, ella sabe todas mis cosas, y yo sé todas las cosas de ella. O sea, más que novios que fuimos, puta, somos bien causas, de verdad. Somos patazas, patazas. Entonces, yo ya había coordinado con mi pata que tenía carro, y yo tenía que ir a comprar algunas cosas. O sea, tuve cosas que hacer en la mañana y en la tarde. Terminé y el tiempo me quedó corto. Entonces, fui a comprar unos juegos artificiales. De los juegos artificiales, fui a comprar unos globos. De los globos, con todas esas cosas, tuve que ir a casa a bañarme, a alistarme, salir y comprar un ramo de rosas. Mientras que yo coordinaba con ella. Ella no sabía nada, tú estabas coordinando con ella. Yo estaba coordinando como que, ya, amor. Claro, ya voy a ir a recogerte, ¿no? Y no iba a ir nunca a recogerla, pego. Y le dije a mi pata, dije, ya, vas a ir a recogerla tú. Yo le voy a decir que, bien, lo mando. Comprenda, comprenda. Y yo le dije a Roxana, le dije, un amigo, negra, se me hizo tarde, no voy a poder pasar por ti. Va a ir un amigo. Un amigo va a pasar por ti y él te va a llevar al lugar donde yo voy a estar. Se emputó, pues. O sea... Es obvio, es obvio. Se emputó. No me lo demostré en ese momento, porque después hablamos. Pero sí se molestó. O sea, no iba a ir. Me iba a cagar. Entonces, no, yo le digo, no, es un pata de confianza, normal, no hay problema. Ah, ya, pues, me dice, ya, normal. Ya ves, entonces, llevé todas las cosas para el malecón. ¿Cómo se llama? ¿Costa Verde? Había reservado una mesa en un restaurante de ahí. Ah, la de... ¿Cómo se llama la puta madre? ¿Cómo se llama? La Rosa Náutica. La Rosa Náutica. No, no, no. Ah, ya. No, no tenía tanta plata. Yo sé que todo el mundo ha sacado seguro ese lugar. ¿Y una mesa a dónde vamos? No, no, era un restaurante ficho. Ah, ya, ya. Era un restaurante ficho, solo que no era la Rosa Náutica. ¿Cuánto está la Rosa Náutica? Está caro, pero... No, está... Yo no he ido. Debe estar 100 cocos. ¿Cocos? Claro, sí. ¿Cocos? Claro, 100 dólares. ¿Cocos? ¿Qué? ¿Cocos? No. Sí, sí, sí. O sea, había reservado una mesita ahí en plena... Ya, ya. En plena avenida. ¿Cómo se llama esa donde están los restaurantes, la vereda y la playa? Tiene un nombre. ¿En el malecón? ¿Malecón? ¿En el malecón? No, malecón es arriba. Ya, bueno. La señora está tubecita, pe. Claro. En Cala. En Cala. En Cala y tal. Creo que fue Cala. Creo que fue Cala. Igual es Carito. Claro, sí. Cala es Carioca, eh. Carlita, Carlita. Ya, y... Nada. Y... Nada, mi pata llega, pez. Y yo le digo... Negro, coordina con ella, ¿no? Entonces ya, mi pata comienza... Le escribe, ¿no? Y le dice... Ya llegué, soy amigo de Gerardo. Ah, ya, pez. La Rosa Navaja. Y mi amigo le hace una broma de que... Ya, pero ¿cómo vamos a ir, pez, no? ¡Peor, pe, huevón! ¡Peor, pe! No, no, mentira. Ahí está el carro. Ahí está el carro. Ahí está el carro. Vamos, yo te llevo. ¿Tú la estabas preparando para que te diga que no? Ya, huevón. No sé, huevón, pero... Ese es un imbécil. No sé por qué le dijo eso, pez. ¿No es idiota? ¿No es imbécil? ¿Y cómo le habrás dicho tú? Oye, escúchame. No, pero ya fue. Está que es un amigo. No, no, no. No, y... Ya, pues, mi pata me escribe. Yo le escribo. Le digo, amor, ¿dónde estás, pues, no? Allá estoy en camino, me pone. Ah, sí, fría, peor, man. Yo ya había llegado. Fría, peor. Fría. Yo ya había llegado, ya. Ya estaba con mi anillo. ¡Ay, churroso! Creo que yo ya que te digan con tu anillo. ¿El anillo era caro o no? Con mi... Más ahorita lo estoy pagando. ¡Ay, churroso! ¡Qué mierda! Ah, sí, mano. Y... Eh... Está que feo son esos. Estoy recordando. ¿Qué contás? Hasta ahora lo estás pagando. ¡Ya fue, bro! ¡Ay, jodas! Y... Estaba... Estaba... Estaba con el anillo ahí. Las rosas. Eh... Mis globitos. ¿No? Puta. Y estaba nervioso, pez, huevón. Puta. Nunca había sentido tantos nerviosos en mi vida, mano. Jamás en mi puta vida. Nunca, nunca. Y... Por nada. Por nada en la vida. Nunca, bro. Aparte era la primera vez que lo estaba haciendo. Entonces... Yo quería que salga todo bien, pez, huevón. Dije, puta. Ojalá. Y había una pareja al costado. Pero yo había llegado... Ah, ¿tú estabas allá afuera del canal con tu ternito, con tu froncito? No, no es afuera, idiota. Ah, estabas adentro. Adentro, ya. Ya estaba en mi mesa. Estabas al hombre daño ahí esperando a su huevón. Ya estaba en la mesa. ¿Estabas practicando? Ya estaba... No. ¿Qué es eso? No, huevón. Estaba muy nervioso, huevón. Estaba muy nervioso. Entonces, eh... Mary Jane. Estoy recordando. Ah, ya. Había una... Se puso a practicar. Había una pareja al costado. Había una pareja al costado. Entonces, eh... Me... Me decían, oh, vas a pedir la mano. No sé, qué bonito. Ah, su huevón. ¿Qué haces? No cuéntame. Ya, para... Puta... No ponerme tan nervioso. Empecé a conversar con la pareja, pues. El tío ya estaba así medio borracho. La tía también. Y... Me escribe, pues, mi pata. Me dice, oh, ya estoy cerca. Estoy bajando el... Puta. Tomás. Estaba como que... Quería cagar, mano. Quería cagar. Y... Y yo le escribo, pues. Amor, ¿dónde estás? No, ya. Supongo que cerca, me dice. Ah, ya, porque ahí, eh... Gustavo... Ya sabe dónde es. Y él le mandé la ubicación y... Te va a dejar ahí. Yo estoy acá con mis patas. Entras nomás, le digo. Roxana estaba yendo pensando que iba a hacer, ¿qué? ¿A comer nomás? Roxana estaba yendo pensando que iba a hacer una reunión de patas. Chupeta, pero... Una chupeta. Ah, claro. Una cena. Mi puta chupeta en cala. Es que ella no sabía dónde era. Ya, ya, ya. No sabía. Entonces, llega y... Yo ya le había dicho a una mesera de que mi novia iba a estar llegando y que la haga pasar. Entonces... Ah, ya, me dice, normal. Ya, no te preocupes. Se prestan, pe, ¿no? Ah, ya. Entonces, eh... Pero a mí se me avisa cuando llegue para yo ir y traerla. Ah, ya, me... Ya. Y me escribe, pero, o sea, me dice, ya llegué. ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Pero, así seria, pe. Concha de su madre, digo, acá. Qué fuego. Pero ya. Eh... Digo, ay, van a salir a recogerte. Peor, peor, hermano. ¿Por qué yo no puedo salir? Pero ella estaba con mi globita, así. Estaba nervioso, pe, hermano. Ella no sabía, o sea... A ver, no sabía que le iba a pedir la mano. O sea, ya, ella entra con la señorita y en ese tiempo ella no utilizaba lentes, pues, de contacto. Ella es corta de vista. Ahorita ella está con lentes de contacto. Entonces, eh... Me ve, pe, así como que... Ah, ya, sí, acá está Gerardo. Entonces viene... Y ve, me ve, pe, con las cosas. ¡Ah, la mierda! Pero, escúchame, ¿no se supone...? Ya sigue, sigue, sigue. ¿No se supone qué cosa? O sea, si ya te ve con las cosas, ya se le viene algo a la mente y yo lo que veo en la película es que... No, pero espérate. Hablan un rato todo así al final. Espérate, pe. Entonces, ah... No te había dicho que fui con otro pata, que me ayudó con los juegos artificiales. ¡Ah! Entonces... ¡Ah, la mierda! Sí, fue... Y vos estabas afuera, ahí quedas sencillo. ¡Ahí está! ¿Y usa? ¿Por las piernas? ¿Dónde están los pescadores? Ya, ahí está la pregunta. Ahí está. Estaba con short encima del imprecito. Entonces, eh... Viene, le doy el ramo de rosas. Y... Y es como que... ¿Qué pasa, pe, no? O sea, ¿dónde están tus causas? ¿Qué pasó? Ahí está, tengo hambre. Y la llevo al... A la vermita, pues, ¿no? Que es lo que separa de los restaurantes con la playa. Ya. Entonces, eh... Nada, le dije un culo de cosas que en ese momento sentía, que hasta ahora siento tan bien. Ah, suerte. Pero... Nada, me fui en feeling, pe. Me fui así, pero recontra feeling. Aguanta, aguanta. ¿Qué pasa? ¿Te fuiste a la...? ¿Cómo se llama? No, ya no estaban en la mesa, estaban... Estábamos, claro, en... O la mesa estaba ahí al ladito del... La mesa es como que la mesa está acá y la verma está como que a unos diez pasitos. Ah, ya, ya. ¿El pasamano? ¿Qué pasamano? ¿Qué pasamano? O sea, ya la playa está ahí, ¿no? Literal. Claro. Ya, ya, ya. Un día vamos a pasar por ahí. Un día, un día, un día. Yo iba a ir ahí acá a la ONCE. No había reservado. Ya, dale. Y... Nada, le comienzo a decir muchas cosas. ¿Lloraste? No. Estaba muy nervioso. La lágrima no está bien. Estaba nervioso. Está bien. Entonces, eh... Le digo, pues, ¿no? Y llevé esos globos en... En símbolo de que al momento de soltar esos globos se iban a ir todos los malos ratos que habíamos tenido, pues, ¿no? Durante el tiempo. De helio, supongo, ¿no? ¿Ah? De helio. De helio, claro, pejón. Soplao. Pa' abajo. No, claro, eran de helios, que se me reventaron como tres en el taxi. Sí, se me reventaron varios. Tú te lo has chupado. ¿Quieres casarte ahí? Nada, soltamos los dos. O sea, los dos agarramos. Los soltamos. Y mi pata, la señal con mi pata era cuando tú veas los globos arriba, prendes los juegos artificiales. Ya, ve. Me dice ya. Yo confiaba en ese huevón, mano. Me cagaste. Yo confiaba en ese huevón. Y yo... No, no confiaba en ese huevón, mejor dicho. No confiaba en ese huevón. Y vio, y vio, pues, vio el esto y... ¡Pum! Mierda, reventó los juegos artificiales, pe. ¡Ah, ya, ya! Y le digo, mira. ¡Mira! ¡Mira! Y Roxana voltea. Y... Ya, pe. Dije, ya, cae. Llegó la tombería. Ya, cae. Saco, saco acá mi esto y pa, me arrodillo, pe. ¡Ah, su mano! ¡Ah, su mano! Me arrodillo, mano. Nunca había hecho ese en mi vida. Y nunca más lo voy a volver a hacer. Estoy seguro, mano. Estoy muy seguro. No, de verdad. No, no, después le sigue ahí. Escúchame. Y... No desanime, pues. Ella voltea y me había arrodillado, pues, con la... ¿No? Y... Le dije, pues, ¿no? Si quería casarse conmigo. Si quería ser mi esposa. Roxana, ¿quieres ser mi esposa? Claro, le dije, Roxana Molina, ¿quieres ser mi esposa? Claro, mano. Literalmente... Y... ¡La gente, pe! La gente que estaba ahí en el restaurante, también comiendo, decía... Sí, dile que sí, dile que sí, dile que sí. Se prestó, pues. La presión, la presión. Se prestó. La presión. Y... Y se puso a llorar ella. O sea, la grimeó, pues, ¿no? Y... Y me dijo que sí. Ah, ¿qué? Me dijo que sí, mano. De verdad. Y después en el taxi te dijo que no. Y el día siguiente... Y fue por compromiso. Y me dijo que sí, me dijo que sí, que... Que sí quería. Eh... O sea, en ese momento ya era tu prometida. Ya, era mi... Mi prometida, claro. Claro. ¿Qué me mira? Soy fruto de mierda. Mira, ya. Y ya, pues, y... Me dijo que sí. Puta, yo feliz, pues, hermano. Feliz. Comieron rico ese día. Comimos rico, claro. Ahí ya se lo puso todo de tranquila. Ah, estaba, pero... Se comieron rico ese día. Se me dio hambre, hermano. Eh... Sí, pues. Y al día siguiente cumplimos meses. Entonces, eh... Ah, perfecto. Bonito. Bonito. Bonita... Bonita experiencia. Bonita situación. Que... En realidad, como te digo... No me volvería a arrodillar por otra persona. Eso lo quiero decir. Ya, estoy esperando el punchline, Pehuang. ¿Qué cosa? Porque... Que yo sepa no eres un hombre comprometido ahorita. Ah, pero espérate, espérate, idiota. Y... Nada, o sea... Eh... Ya estábamos comprometidos. Pero, como todo en la vida, siempre hay... Siempre hay cositas que... Que... Que pasan, ¿no? Y que... Bueno, en lo personal, yo nunca... Nunca supe llevar algo bonito en la vida. Ya. O sea, nunca me supe comportar como un hombre se debe comportar. Ya, antes de conocer a Roxana. Ya. Entonces, yo cuando conocí a ella, eh... Aprendí a cómo es llevar algo chévere, algo bonito, algo... Con confianza, con comunicación. Entonces, eh... Pero también a la vez, es como que uno... Como es un no aprendizaje, uno comete errores. ¿No? No digo errores de infidelidad. No digo errores de... Que... Que pueden ser decepcionantes. Pero... Son cositas que uno igual tiene que aprender, pues, ¿no? Con el pasar del tiempo. Entonces, eh... En este momento ya no estamos juntos. Hace muchos meses. Y yo igual la quiero... Como desde el primer día que la vi. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Me saltaste? ¿Cómo que...? ¿En que en este momento ya no estábamos juntos? ¿Qué, mierda? O sea, ya no están juntos. Ya no estamos... En este momento ya no estamos juntos, digo. ¿En qué momento ya vamos ahorita, vos? Yo me quedé en el 2019, abuso, que se fueron todos a Cali. O sea, ¿te vas a preguntar qué pasó después? ¿Por qué terminaron? ¿Cómo terminaron? Ah, ya, 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 ya entiendo. Ya, ya. Por tus errorcitos... No, no son errores. No, no son errores. O sea, son cosas que uno va aprendiendo, pues. Yo los veo como errores, pero esos errores yo los corrijo. Entonces, eh... Entonces, por eso, eso es su mitad de errores que he sigo corrigiendo. O sea, ¿de quién fue la culpa? Tú, hijo, ya, fue. No, es que no ha habido culpa de nadie acá. Ah, fue mutuo. No ha habido culpa de nadie. Simplemente son, son... A ver. Como yo veo ahora las cosas, que todo lo que hemos pasado es para que... Si en algún momento volvemos a estar juntos, eh... Hayamos aprendido de lo que... De lo anterior, pues, ¿no? Entonces, eh... Estás esperándola. Siempre. Ah, ya. Puta. Claro. Va a llegar, te digo. No, sí, y aparte, no, aparte somos, somos, somos muy buenos amigos ahora. No, 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 no nos odiamos ni nada. Se comen de vez en cuando. No, 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 nada que ver. Ya quisiera. Lo que nos están comiendo son la gente en la jornada. ¿No quieres intercambiar, hijitos? No, pero no, con Roxana he tenido una relación muy de puta madre. Como nunca la tuve en mi vida. Y es muy difícil que vuelva a tener otra... Si es que estoy con otra persona, imagínate. No le cierras las puertas, a mí a las candidatas, quién sabe. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero no imposible. Pero no imposible, pero... Está muy yuca, mano. Está muy yuca. Roxana viendo esto. Lo digo por... Roxana viendo esto. Lo digo por mí. Lo digo por mí netamente. Yo tengo ahorita una... Una imagen de cómo me gustaría que sea mi relación. Y... ¿Y ahorita estás solterito? Sí, claro. Sí. Estoy concentrado en otras cosas, mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, hijo ya! Estoy concentrado en otras cosas. Ya pateó la pelota. Chicos, la gente intenta concentrar en su teclado. Se hemos pasado. Se hemos pasado el corte comercial. ¿Por qué? Es muy interesante tu historia. Pero es un bloque bien... Obvio. Por eso no lo he cortado. Por eso no lo he cortado. Muy bien, buen bloque. Buen bloque. Vamos al corte comercial. Hay comerciales. Claro. Donde tú puedes poner tu publicidad cuando quieras cualquier emprendimiento. Así que... Qué bien que lo veas acá y no en tu audio de mierda que pones. Con tu voz de... Ya, bueno. Ya volvemos. Un corte comercial acá con... Gerardo... P. Gerardo Seca. Gerardo P. En BH Podcast. Ya volvemos. Me tiene ok, ey. Con esa nota, baby, tú sabes. Me tiene bien, ey. Pero ese culo, ¿cómo lo mueve? Me tiene ok, ey. Pero esa nota, ¿cómo lo hace? Me tiene bien, bien. Pero cómo lo hace, bien. No, 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 no. ¡Loco! ¡Loco soy yo, loco! Bienvenidos aquí de vuelta en BH Podcast. Siempre graban así, mando así aburridos, así. O sea... Nos quedamos con tu historia, ¿entiendes? O sea, en verdad, en verdad, en verdad, cada episodio es algo nuevo, ¿me entiendes? Hemos sido un... Es el nuevo. Oye, ¿qué pasó? Los tirapiedras, los pago. Los tirapiedras, mano. No, entonces, cada vez es algo nuevo, ¿me entiendes? Nos gusta así que sea... Por lo menos, yo cuando... Las pocas veces que veo los podcasts. Siempre lo veo, sino los pocos minutos. Tranqui, tranqui. Frota, frota. Sale ella, ¿qué? Sale ella. Este, ¿te gusta ir así? O sea, por lo menos yo quiero empezar así... A ir lento, tranqui. Ah, lento, lento, tranquilo. O sea, pronunciar bien las palabras. Es que antes nos pasaba que interrumpíamos mucho al invitado y no hablaba casi nada. Ay, ay. O sea, van corrigiendo los errores. Claro, van corrigiendo los errores. Claro que si la baila es que el podcast es para, literalmente, no por la huella, son una hora, ves, para que te quedes pensando y... Ah, es una hora. Una hora y algo. Casi lo que dure. Ahorita lo que ha mandado... ¿Cuánto va Mr. P? Treinta y algo de minutos. Cuarenta, cuarenta. ¿Qué? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta minutos? Sí, por eso digo. ¿Por qué no lo he cortado? Por eso les dije, no, no he cortado. En resumen, mando. Y la gente ya se acostumbró a clipear esto y lo va a poner en TikTok así. Ah, qué chévere. O sea, igual es publicidad. Claro, igual es publicidad. Es publicidad. Pero Piro siempre... Ni se dice. Piro siempre está y comenta los videos. Sí, gracias por extraer el canal de H Podcast. Siempre expropiando lo que es de uno, ¿no? ¿De verdad? Está bien, está bien. Qué bueno, amigo. ¿Estás en proyectos así, chiquitos tuyos, así caletas o qué? Por ahora nada. Por ahora... ¿Por ahora esto que estás en lo tuyo? Bueno, en lo mío, sí, pues, ¿no? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Si se sabe. Si no se sabe, tranqui. No, 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 sí. O sea, a ver. Tenía pensado hacer contenido diferente este año. Oye, idiota. Hubo un tiempo que tú decías unos cortos así. Sí. Ah, me siento como un fan cuando me hablan a mí. Sí, pues, tenías tus más luces, así. Sí, claro. Sí, lo hice con Raúl. Sí, lo hice con Raúl. ¿Ruera Raúl? Raúl de mierda. Sí. Siempre, hermano, siempre. ¡No! Pero no lo dejé de hacer porque muy caro era. ¡No! ¡No! ¿Cómo lo que pasa, Raúl? Sí, yo estuve en tiempo donde hice ese contenido, que en realidad... ¿2018? Sí, sí, fue. Clarito mejor. Antes, creo que fue antes, Raúl. Estaba bueno, estaba muy bueno ese contenido. 18. 18. Clarito, yo clarazo. O sea, era una propuesta muy distinta, ¿me entiendes? Era más cinematográfico. Sí, 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 justo me junté con Raúl. Bueno, con Raúl ya lo conozco desde años y propusimos hacer eso. Salió de puta madre. Recuerdo que un día grabamos, todo un día, ¿no entero? Dos días seguidos. ¿Te acuerdas? Sin dormir. Grabamos una... 18 horas sin dormir. Sí, hermano. ¡No más! Fueron... Bueno, fue un día. Fue un día entero. Saca la calculadora ya. Fue mucho tiempo. Fue un día entero. Es literal. O sea, nos juntamos a las 8 de la mañana a grabar algo de Supercampeones, que era para Panini. Era para Panini. Grabamos... Mútele, mútele la palabra. Ahí, ahí, ahí. El álbum, pues. El álbum de Supercampeones que había salido. Grabamos de 8 a 4, ¿habrá sido no, Raúl? De 8 a 4 y a las 6 salimos para Antioquía a grabar otro... Otro video. De Zombies con Nerf. Sí, lo vi, sí, lo vi. Entonces, terminamos ese día a las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Esas marcas tú las buscaste o...? Yo... No, no, no. Las marcas venían a mí. O sea, cuando uno hace ese tipo de contenido, las marcas te buscan. Sí, pero, o sea, no fue tan largo ese... Ah, no, no, no. Yo ya los tenía, obvio. O sea, la marca no se esperaba fácil un video así y tú le sacaste... Ah, le saqué un videoazo, claro. Es que pasa que antes de eso ya yo veía que Gerardo trabajaba como Vistar. Sí, claro. Tenían otras empresas, ya tenía la cancha con eso. Todo sabe. Todo sabe. Todo sabe el petejo. No, sí, y... También salí en el comercio. Esa fue la primera vez que... Sí, salimos en el comercio. ¿Nosotras también? ¿Nosotras también? Salimos como un año por robotismo. Hicimos una trilogía y... Nada, lo dejamos de trabajar porque también influían mucho las vistas. Yo sentía que... O sea, yo hasta este momento pienso de que si es que tú te esfuerzas más, a la gente no le va a gustar mucho. Si tú haces una chamba normal, la gente se va a pegar con esa chamba. O sea, tú le das más contenido de puta madre a la gente y la gente no lo sabe valorar. Calidad, claro. Le das calidad y la gente no lo va a saber valorar. Entonces... Claro, al menos en ese sector sí hay... En Perú. Mucha gente que le gusta el contenido medianamente de calidad. Sí, sí. O sea, no, 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 ni tanto como hicimos nosotros, pero tampoco tan bagre, ¿no? Entonces, eh... ¿Quién sería bagre? Tan S, pues. No sé, mano. No sé, no consumo... Ya él está buscando un enemigo. No consumo contenido peruano, hermano. Ese, ¿qué? No consumo. Entonces, eh... Y picas. Ay, qué tiene, brú. Qué oye. Y nada, eh... Hicimos buen contenido, fue una buena racha de videos, que a mí yo me sentí muy, muy realizado. Y pues, nada, feliz, feliz de haber marcado... Haberte marcado a ti, Benja. ¿Qué? Haberte marcado a ti. ¿Te marcó? ¿Me has marcado? Claro. Ah, ya, ya, sí, huevón, obviamente, cojudo. Te vas a pedir la mano, ¿qué? Te vas a pedir la mano. No, no me gustan las blancas. Pero yo voy a hacer críticas del inicio, nomás. No. No, eh, y... Fue chévere, fue chévere. Bueno, yo después hice lo mío. Pero paraste netamente por eso, por lo que, o sea, de verdad, pasaste por tu mente. Sí, porque era también mucha, mucha chamba. O sea, ¿tú no creías que la vida que tenía era lo que se merecía? La gente siempre se va a merecer lo mejor, para mí, ¿no? Para la gente que apoya. Pero igual a mí también me descuadraba en algunas cosas, ¿no? Claro, claro. Porque era, 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 era más tiempo. O sea, el tiempo había, pero... Puta, pero... Tenía la radio. Ah. Entonces, eh... Tenía... Porque tenías dependiendo, porque tú, por ejemplo... Es que grabábamos los fines de semana, nomás, ¿no, Raúl? Ese... Era bien complicadito. O sea, yo, yo, a ver, yo estaba en radio de tres, de tres a seis de la tarde. De siete a ocho tenía programa de televisión y de nueve a once tenía teatro. Entonces, no podía. Ah, claro. No podía. Entonces, simplemente grabamos los sábados, todo el día. Domingo, parte del domingo o... O casi nada del domingo, en realidad. Era como hacer cortos cada semana. Sí, y era, era muy jodido. O sea, eso quiere decir que... Pero es chamba. O sea, era chamba. Pero... A mí la radio y la televisión no me llenaban mucho. Más me gustaba grabar. Pero... Esos dos trabajos que tenían me solventaban el mes, pero... Increíblemente. O sea, eso, porque también es la... Tipo, la verdadera gana que tengas de hacerlo, man, ya, porque... Has dejado eso, y sin embargo, eso, por ejemplo, a mí personalmente me ha marcado, man, ya... ¿Qué te ha marcado? Ese tipo de video, esas... ¡Claro! Esa poca... Claro, a mí también, yo también lo recuerdo bastante. Imagínate, ponte, ¿no? Si ha sido el problema de que no llevaban las vistas que tú querías o no ser la puta madre. En parte, ¿ah? En parte. O sea, entre comillas, digo, pues... Más el tiempo, creo. Sí, más el tiempo, y yo... Sin embargo, se vuelve un video que si yo lo reproduzco ahorita, tipo, sigue causando excitación visual, man, ya... Exacto, claro. Y va a quedar para la vida. Y esas horas que te has sufrido, puta, eso queda para siempre. Aparte, era un equipo espectacular, o sea... Creo que lo pusiste en una balanza también, ¿no? Sí, también, eh... Y yo siempre le... De vez en cuando le escribo a Raúl y le digo, oye, volvamos a hacer esto. Y me dice, ya, ¿pero cuándo? Y nunca más le respondo. Extraño. ¿Cuándo nos vemos? No, es verdad, Raúl. ¡No! ¡Es verdad! Claro, la escrita... Nunca descartamos. La escrita... No, nunca... No, no hemos descartado... Es más, se me está prendiendo la llamita para volver a hacerlo. ¡Uy, no! Ahí estamos, ahí estamos. Y... Hace un nuevo team, pues, con... Y... Podemos hacer un team. Allá, mira. Salimos a grabar. Ese tipo de contenido. No me toques. Pero, pero... Yo sí, yo sí... A mí sí me gusta ese tipo de contenido. El contenido que después comencé a hacer... De la comida, si no yo... De las comidas, el de las... Los experimentos sociales y eso. No me llenaba al 100. Pero antes de seguir en eso... Por si con... Esa guá me salía... Siempre. Siempre. Lo tuyo, o sea, no sé. Yo, de una u otra manera, lo veía. Antes de entrar a todo eso, hay que ver un... La visión de los seguidores que tenían sobre Gerardo. Han hecho un video, un fan. Hicieron cómo es Gerardo en esa época de los experimentos sociales y todo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ti que te gusta cagar, gente. ¿O hay qué? ¿Y por qué me hace de yo ir? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal, gente? Yo soy Gerardo, el creador de dos puntas. Y el de los originales de barrio, PePapi. Claro. No me crees. Esos pastrulos comen por mí, PePapi. ¡Fui! Además, me gusta ayudar a los perros de la calle. Soy su salvador, PePapi. Para dar pena, PePapi. ¿O hay qué? Pepe, pepe. ¿O hay qué? ¿Ya? ¿Lo vas a sacar? Mira, estos perritos ahora sí van a tener abrigo, ¿ves, papi? Ahora se van a... Ponte un bonito cochadito. Ahora van a tener... Porque nosotros somos bien buenos, PePapi. Le estamos poniendo... Ah, ¿él es el que dice gracias, PePapi? ¿Él es? Sí. ¿Él es? Sí. Ah, es un crack. Bueno, es un contexto, ¿no? Ah, qué, 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 qué. Escúchame, qué buen contenido. Pero, ¿qué hace? ¿Qué más hace? Hace así videos random. Hace documentales y demás. ¡Halo, cagón! Es un crack. ¿Qué más hace? Es un crack. ¿Qué más hace, PeP? Hace eso, PePapi. Hace eso, hace documentales. Ah, ya, ya, ya. Chévere. También hizo. ¿Ha marcado en YouTube o no? No. Ah, no, ya, ok. Ok. A ver. Es alumno... ¿Para qué lo trae, PePapi? Es alumno del Toby también. Ah, es alumno del Toby. Sí, claro. Ah, ya, ya. Habría uno de sus shows y todo. Bueno, un par de sus shows. ¿Y qué más? Ah, ¿lo mató? Pero bueno. Ahí en la casa. Recalcó de tus ayudas a los perritos, ¿verdad? Claro. Pero eso lo ha hecho Gerardo, lo ha hecho Chiqui también. En realidad le hemos... A ver. Eso de la... Ah, lo ha hecho de no se pique. No se pique lo ha hecho. Eso de los experimentos sociales que hacía, yo había visto ese contenido en México, entonces dije, va, lo voy a traer acá a Perú, a ver, o voy a intentar hacerlo. Pero espérate, estamos hablando de lo mismo. Esa hablas de... Claro, de la que le compré a los ambulantes, de los perritos, de... ¿Qué más hice? Los ambulantes, perritos. De unas chompas también creo que puse. Ah, bueno, este, caridad, obra de caridad para la jentita. Obra de... Sí, pues no. Entonces, ese contenido, en lo personal nunca me ha gustado hacer, ¿ya? Pero lo hacía porque uno es youtuber y uno debe de tener vistas. Entonces, lo de la ayuda social, más que un tema de ayudar, era un tema de que... Te muestro esto porque yo sé que tú también puedes hacerlo. Ya. Entonces, no es como... No es el concepto que tiene la mayoría de personas de que... Ah, pero ¿por qué te grabas? ¿Por qué te grabas ayudando? Como si Tolima, ¿no? Pues no te grabes, pe. Ayuda, sí. Concha tu madre, me grabo para que sepas que tú también... Y tú también puedes ayudar a otras personas, mano. Me hicieron mierda de poder darle plata y una buena ahí. ¿Por qué te grabas? ¿Para que veas, pe, que no estoy... ¡Claro, pe! Exactamente por eso. Y mejor si se hace viral. O sea, yo siempre he dicho que las vistas o los suscriptores o los followers, como quieran decirlos, no hacen a la persona, hermano. Yo te puedo decir que soy humilde y por dentro soy una cagada. O tú me puedes ver humilde en las cámaras. Pero si no me conoces en persona o no has tratado conmigo, ¿tú cómo vas a saber de que yo soy humilde? ¿Por un video? Posible, pejón. Entonces, una persona... O sea, igual están las redes sociales y las redes sociales son libres para opinar, pues, ¿no? Pero yo siento que una persona no puede opinar de otra sin conocer la mano. O simplemente de ver cosas que quizás ya pasaron y quizás, por ejemplo, tú, Benja, no sé, pues, imagínate que antes la has cagado un culo de veces, pero ahora no eres el Benja de hace unos 3, 4, 5 años en la vida. Entonces, la gente siempre se va a quedar con lo malo, pues. Nunca va a resaltar lo bueno de ti. ¿Por qué? Porque la gente, puta, no quiere aceptar de que se puede hacer buenas cosas, pues, ¿no? O sea, sí, sí. Yo, yo... O sea, sí, pero por parte, ¿no? Pero siempre hay que dejarle esa... Esa... Esa esperanza, pues. Esa esperanza de qué? Esa esperanza de que por el de 10 malos hay dos... Dos bacanes. ¡Ah, no! ¡Claro! Pero... Puta, ya es... Creo que opinión de cada persona, pero... Que hay una presión social. Siempre hay que tratar de... Por más de que siempre hayan... La gente que siempre hay como la que dices. Puta, la intención que siempre siga haciendo es la misma, ¿no? Siempre pensando de que... De todas maneras va a haber dos ahí, tres cachorros que la van a tomar bacán. ¡Ah, eso sí, claro! O sea, que es la mayoría algunas veces, ¿ah? Es la mayoría. ¿Varias veces? Es literal, como varias veces te subo y varias veces te... Exacto. Y hay gente que... Que siempre te va a resaltar lo malo... Para llamar la atención, pues, ¿no? Como que, ah... Y yo, puta... Ya con el pasar... Ya con toda la experiencia que tienes. Con el pasar del tiempo y la experiencia, a mí me llega el cohete de lo que digan, mano, de mí. Te lo juro. O sea... Lo que sí me jode es que algunas veces, puta, se metan con mis hijos, pen, ¿no? Es agua así, ya. ¿Hijos? Mis hijos, claro. ¿Son dos? Claro, sí. Tengo dos. ¿Tienes dos? Sí, claro. ¿Cuántos años tiene uno y cuántos años tiene otro? El mayor tiene ocho y abril tiene cuatro. Bonito nombre. Qué buen nombre, ¿eh? ¿Sabes cómo, Benjamín, le querían llamar a los hijos? ¿Cómo? Como el nombre del perro de Frisancho. Mi hija se llama Venus Doig. Listo. ¿Venus? Se llama Venus Doig. Yo quería tener una hijita más. Una hijita. Ni le pongas Venus Teddy. No. Ella lo patente ya. Venus. Venus. Bonito nombre. Pero luego, a ver, tú conoces una flaca que se llama Venus, te quedas así. Si es guapa, ¿no? Yo me imagino una Venus. Si va a ser guapa así como tú, sí. Esa es la idea. Va a ser blanca, pe. Esa es la idea. Es decir, un día, o sea, si me enamoro de una fea, le digo, espérate, voy a tener hijo con ella. Es lo que damos nosotros. ¿Qué tal coche de su madre? Varios compromisos. No la llenas ni cagando. Pero bueno. Ella está y cuando vamos esperando la pregunta de Mr. P. No, Mr. P. No, de que luego vienen las preguntas. Ah, luego vienen las preguntitas. Claro. Claro que sí. Ahorita, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Un rato todavía. ¿Cuánto calzas, Benja? ¿Cuánto crees? Cuatro, cuatro. Veintiocho. Sí, cuatro y medio. Cuatro y medio. Pero las Yeezy 500, si alguien me quiere regalar las blancas. En las Yeezy soy once. Está bien, mano. Cuarenta y cinco. ¿Tú? Yo cuatro, tres, creo. ¿Tú, Héctor? T-39. Tú calzas para arriba, ¿no? T-39. ¡T-39! No, ni cagando. ¿Se entiende? Tienen piedras allá dentro de este hueón. Está bien, bueno. Está bien. ¿Ahorita sigues en radio? Ahorita sigues. No, yo no estoy en radio hace más de tres años. ¿Cuál es tu semana? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu semana? ¿Estás retirado ahorita? Estoy retiro y estoy... Ah, estás en las sombras. Estás en las sombras. ¿Tú sabes que cuando uno descansa mano y sale con todo? Puta madre. No estás en las sombras. Por ahí he visto que tienes creo que algo gamer, un equipo. Sí, sí, estoy ahí con mis cositas. ¿Gamer? Sí. ¿Estás en el streaming? Estaba. Voy a regresar con una marca por ahí que me ha dicho para volver a streamear. Se viene con citas, sí. Se viene con citas, sí. ¿Twitch? ¿Facebook? Supongo que Facebook, sí. Paga bien, ¿no? ¿Facebook? ¿O no? O sea, con contrato. Vas a entrar con contrato. Pero también te limita un culo también. ¿O no? Es que Facebook es... No puedo decir puta. No puedo decir Twitch. No puedo decir Twitch. No puedo decir... No. ¿No? El YouTube morado no puede decir. No. No puedo decir... No, no puedo decir esa huevada. Esas son varias huevadas, pero sí paga bien. O sea, en videos paga bien. Puta, un culo de plata. O sea, dependiendo de las vistas que tengas. ¿Y YouTube pre-streamear así como hace mi querido Andy? Ah, no, no. Ni idea. No, no sé. ¿Tú eres team Andy y team Roberto? Puta, mira. Yo con Andy no he compartido casi nada. Lo he visto un par de veces a Andy. Pero Robertito, sí. Robertito es ahí. Sí. O sea... No sé qué chongo ha pasado. Porque vi un chongo ahí de... De gringacho. Otro contexto. Sí, huevada, huevada. Y... ¿Qué? ¿Qué era? Ya, mierda. Era una pregunta. ¿Qué huevada? Pero no, o sea... Me da el pincho que se peleen, mando, entre ustedes. ¿Eres team tag Natalia La Flor, team Valeria Saavedra? ¿Quiénes chuchas serán, mano? No sé quiénes chuchas serán. Hablando de pelear, vamos a ver un video acá que... Un interesante comentario que han hecho un estimado. ¿Quiénes serán, mano? No lo conozco. Un estimado. Hay que... Vamos a matar. A ver, a ver, a ver. ¡Oy! ¡Es él! Mr. Pia, yo no... No decimos nada. Bueno, ya piemos a Daffo para un reencuentro con Gerardo. Gente... Antes de yo hacer algo con esa persona, me pego un tiro en las bolas y me las exploto. Me pongo un palo en el ano y me siento. Me corto la cabeza yo mismo y me hago el harakiri. ¿Entienden? Ah, pienso igual. Me entiendes. Escúchame, escúchame. De todas maneras. Yo no... Pero... Me entiendes. Nosotros... Héctor, ¿qué hacemos? ¿Nos lavamos las manos? No, 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 porque ya... ¡Ah, no, es normal! Cualquier de noves se sabe. Escúchame, sí. Yo sé que te he preguntado varias veces, ¿eh? Yo sinceramente no sé. En resumen, porque a mí también me... Sí. Me voy a pinchar siempre con el mismo tema. ¿Cuál fue el chongo? ¿Cuál fue el chongo? En resumen. En resumen. ¿Qué? ¿Me quité? ¿Me quité? Y ya está. Pero los seguidores nunca olvidan, ¿no? Cada año... Cada año un TikTok sube. Se cumplió un año más. Del... Te olvidaste que éramos patas, huevo. Así, mira. ¡Ay, qué! Mamá, no, mira mi cabello ahí, huevo. Mamá, no, esa hueá... Esa hueá es la infancia de todos acá. Alucina. Oh, mano, está chibolazo, huevo. Qué buena. Te olvidaste que éramos... ¡Ah, la mierda, cara dura, huevo! Mano, tenía una pelucaza ahí, huevo. Parecía una escoba, huevo. Ahí está. Esa era dos puntas. Se cumplió un año más del te olvidaste que éramos patas. Ah, después sale... Te olvidaste. Te olvidaste. ¡Ah, ese es antiguazo! Eso fue una explosión. Una explosión, pero... Hemos marcado, mano. Hemos marcado. Hemos hecho... Hemos hecho... O sea, no hay ninguna posibilidad que un día no hayan los dos en una pantalla diciendo... ¡Hola, gente! Ah, no, no sé. No, mano. Yo, por mi parte, no. No, no. Así vienen empresas y te pagan, te llenan las bolsillas. O sea, es algo palta interna. No, es que no. O sea, ¿no crees que después de tantas fallas y todo eso no se recuperen y se junten y aprendan? No, yo por mi parte no, mano. Así me pagan lo que me paguen. ¿Qué es lo que más extrañas de esas épocas? Las ganas de trabajar. Las ganas de ir a grabar. Las ganas de... De querer ser virales todas las semanas, pues, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas positivas que veías ahí en la Fonseca? ¿Las cosas positivas de él? Claro, en ese momento, ¿no? Que chambeaba, era bien chamba. Ambos, pues, ¿no? Y queríamos lo mismo, en realidad. Entonces... Pero ya que por distintos ya chongos ya de cositas que se fueron acumulando, dijiste ya, voy. Sí, me quité porque yo siempre veo por mí, mano. Yo siempre veo por mí y por mi bienestar y por lo que le tengo que dar a mis hijos. Y ya está. ¿Cuándo te fuiste y tenías hijos? ¿Ya tenías un hijo? Claro, sí. ¿Cuánto tiempo ya no están juntos? ¿Cuánto será? Cinco años. Por ahí. Ah, cuando tu hijo tenía tres. Cuando mi hijo tenía tres, por ahí. Sí. Cuatro. Por ahí. Más, no, más, más. Cinco, cinco. Más. Seis años, por ahí. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se grabó? ¿Qué es lo que tú recuerdas de esa parte? Del intro que tenían ustedes en The Barrio, que era el intro este de que estaban por Giron de Unión, si no me equivoco, y sonaba la canción? Un carro. Sí. ¿Pero qué cosa? O sea, ¿cómo fue esa grabación? Porque yo la vi y a mí me encantó. Mira, me acuerdo muy poco. Esa canción es de mi banda. ¿Ya? Esa canción es de mi banda. Me acuerdo muy poco. Recuerdo que dijimos, ya, vamos a hacer un intro. Porque ya teníamos un intro en dos puntas, entonces necesitamos hacer un intro mejor que ese. Y como era, el canal era bien peruano, entonces dijimos, ah, lo hacemos en el centro de Lima. Entonces eran como que clipsitos de cada huevada que hacíamos. Y al final, cuando terminaba el intro, o sea, estaba en la bandera de Perú y bajaba a nosotros. Y nos chocábamos y nos abríamos. El vídeo del micro. ¿Qué cosa? Chocaba. Chocaba, pero chocábamos. Pero sí, 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 buen intro, buen intro, me gusta. Más gusta la canción. Es la infancia de todos, es verdad. Debe ser. ¿Cuántos años tienes tú, Benja? ¿Cuántos crees? Puta, 22. Sí. Yo, ¿cuántos tengo ahora? 20. 24, 24. ¿Tú tienes 26? Yo tengo 28. Uy, ya sacan los 30 ya. Ah, Raúl, tu promoción, ¿no, Raúl? Su mayor. Raúl tiene 35. ¿Tienes 35, Raúl? Ah, su mayor. Ya, cuando le sube la edad quiere decir que ha estado cerca. Ha estado cerca, ¿no? Ya, ya. Pero. Ya, Raúl 31, ¿no? Sí, supongo que toda esa época marcó, marcó, marcó bien. Obviamente la gente siempre te va a preguntar por eso, o sea, siempre te va a preguntar el por qué. Así va a ser, pues, así es. Ah, no, Norma, yo no tengo problema de responder, hermano, pero puta, ya aburre, pues, ¿no? Claro. La misma huevada. Ya, ya, ya. Dejen descansar a los muertos, mano. Ya, ahí nomás. Bueno. Así tiene que ser. Hablando de muertos, ¿se me recordó un clip? ¡Ah, está en todas! A ver, ¿qué está diciendo? Está en todas, mano. No hemos contratado cualquier huevada. ¿Cómo surgió esta idea? A ver, hay que checarlo. A ver. Porque la promedio es deuda, la morsa patriota. Somos niños. Oh, mano, mano. Puta, que la morsa, la morsa para mí, la morsa para mí, para mí ha marcado mi vida esa huevada. El video de la morsa, el original, donde aparece la chica. Claro, claro, sí. Entonces, yo me acuerdo que en dos puntas hicimos eso de la morsa. Que me dijeron, oye, wow, entras así como la morsa, porque Fer tenía la hueva del plus. Entonces, yo tenía que hacer algo, pues, juego. No quedarme atrás. Entonces, ya, pe, dije yo, soy la morsa, pe, mano, como la huevada. Y lo más loco está que actualmente en TikTok aún sigue rebotando todo eso. Por ejemplo, hay unos seguidores que hacen eso, mira, por ejemplo. ¡Quítese el teño, mami! Como te gusta, gózalo, para ti con mucho cariño. ¡Quítese el plus, mi hermano! ¡Qué cosa es eso! Oye, mano, cuando nos estrellamos contra la pared era de verdad, weón. ¿Sí? Nos dábamos duro ahí, weón. De locos, de enfermos, weón. Se daban duro. Nos dábamos, nos estrellábamos porque, puta, queríamos estrellarnos contra la pared. No era pared, era drywall, pe, weón. Ah, ya. Ah, sí, había un tiempo donde grabábamos con un fondo y era drywall. Una vez lo rompimos. Porque no me acuerdo qué pasó y se partió todo. Lo poco que yo sé de dos puntas fue que se robaron el canal o algo pasó. Alguien se dueñó de eso, no sé. No, creo que... Gaby, Gaby. No, ahí creo que... Porque antes de ese canal comenzó a subir otras cosas. Sí. Sí. No, simplemente no íbamos a un acuerdo. Ya, sí, ya. Uno de ustedes se lo robó y ahí se quedó la... En dos puntas éramos tres. Éramos Fer y yo y uno que grababa. Ah, ya. Entonces, no íbamos a un acuerdo. En realidad no ganábamos absolutamente nada, pero iban a haber jugadas de porcentajes. Ya. Y... No, 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 eh... Cuando hablamos del tema, no llegamos a un acuerdo. Entonces, yo me quité. Eh... Luego Fer se quitó. Nos juntamos, hicimos de barrio y el otro... Y la tercera persona hizo su contenido propio, que hizo dos videos y nunca más hizo nada más... Creo, o tres. Ya quedó. Sí, y era más profesional. O sea, se veía mejor, ¿no? Pero nosotros éramos dos puntas, pe, mano. Claro. Y después fuimos de barrio, pe. Y ya. Y ahora ya no son nímites. Y ahora ya no se paramos. Cada uno tiene sus cosas. Ahora se divorciaron. Bueno, muchachos, vamos al corte para resaco del tercero bloque. El bloque que tanto les encanta. Los que están dormidos, desperdense. ¿Están durmiendo? Es que lo que pasa es que antes había un chiste, bueno. Nosotros nos burlaron. Ya no lo jodas. Ya déjalo, pe. Ya se murió. ¿Es más largo, es más largo? Ah, tu polio es de... No se nota por toda la expansión, man. No, bueno. Parece que los perros están gordos, pero... Parecen cuatro perros. Todos los gordos que he conocido, mano, son de puta madre, man. ¿Ya ves? Todos los gordos que he conocido son buena gente, mano. Buena gente. ¿No va a ser gordo, qué? Por eso se va a hacer flaco este, güey. Ya, bueno. Vamos a un corte comercial y volvemos... Con... Lo chistoso es... Ah, no he estado tomando, eh. Vamos a un corte comercial tarde. No, cuando iniciamos grabar. ¿Es que pudieras hacer unos shots en el mes, ahora? Hay más chela, güey, no hay. Ay, ay. ¿O crees vino? No, no, no. No mezcló, güey. Muchachos, ya es verano y el señor Patricio de acá dice este perro, ¿no? Que mejor usar ropa negra que blanca, ¿por qué? Yo uso ropa azul, güey, yo soy pitudo. Ay, güey, ¿por qué? Ya, la radiación, lo que nos caga las... No me gusta más. ¡Hala, pehuevón! Ya, la radiación... No sé qué mierda. No encuentro el mapa en los bares Pero te sigo buscando a través de los mares Yo te quiero, aquí somos bares Lo sé por qué are De vuelta aquí en las pantallas de ESPN Fox Sports Ah, no, no, pensé que estaba jugando Mejor te es ludópata Ya va a comenzar ya con los insultos ya Te ha salvado, ¿ah? Ya, escúcheme No entres en confianza, mi hermano Sí, está bien, está bien Perfecto, ahorita con las preguntas también vamos a entrar más en confianza No son mías, ¿eh? Son totalmente de pierro, ¿qué? Bueno, por favor Nos vamos a poner el respectivo taparroches para las preguntas ¡Taparroches! Tu taparroches, tu lentecito Te da un poder ¿Pero por qué taparroches, hermano? Yo estoy rochoso Mira, póntelo, póntelo Póntelo ¿Todo en orden? ¿Ah? ¿Se les ofrece algo? Sí, sí, retírate No quiero nada Perfecto Lo cagaron, hermano Lo cagaron, viendo tranquilo Está bien, miró tranquilo y tranquilo se fue Viendo tranquilo, hermano Todo bien, Alfred Todo bien, Alfred Es que, ¿sabes? Yo tengo acá una huevada, hermano Te das cuenta que te pones los lentes y te cambia Sí, me cambia, pero me duele la cabeza, hermano No puedo utilizar lentes negros ¿Te pesa ese? Me, me, no sé Me siento así como que atrapado Porque ahorita vas a estar atrapado con las preguntas Normal, hermano, ya, la mierda Se supone que los lentes es para que... ¿Así lo vas a poner? ¿Así puede ser? Como quieras, la verdad Como te sienta más cómodo Así, o sea, espero cuando... No, tienes que ponerte los pensos Ah, tienes que poner Espero cuando reacciones a una pregunta así ¿Puedes ponértelos arriba? Ahí Arriba, arriba, arriba O sea, así, ¿no? Ahí, concha de tu madre Ya bueno, cuñado Ya estamos... Bueno, nosotros no hemos hecho las preguntas Héctor, por favor ¿Qué lo ha hecho? Nosotros vamos a lavar las manitos Como por su piloto Ah, se lavan las manos Las preguntas... Enrolá, enrolá Listo, Kling Enrolamos y guardamos bien Voy a chapa, chapa ¿Han fumado hoy día? No, no, no Ya no he fumado hace tiempo Ya no he fumado hace tiempo La última vez he fumado en un fútbol cine En una película ¿Es Spider-Man? No No, en la capa de suceso roja Vimos Aquaman Y estábamos cuando Aquaman se metía al agua Estábamos... ¿Ah, se estaban ahogando? Sí, sí, sí Salía Y luego le dije Héctor, no, huevón Escúchame, tío Él vive en el océano Estábamos esperando que salga Y toda la toma era en el océano Yo creía que se iba a ahogar Me quiso ahogar Se va a ahogar Y yo, puta, el gordo estaba Con el pan Estaba con él, güey Bueno ¿Qué estábamos? Ah, ya Mr. P va a ser la... Mr. P, ¿la pregunta es del público o son tuyas? O el Mr. P, hijo de las mil putas Las preguntas son tuyas Está borracho, está borracho, entiende Mr. P ¿O del público? No, 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 no Las preguntas son ambas Mías y la del público Bueno ¿Qué público? ¿Qué público? Es que sí hago las preguntas No hay nadie atrás Está bien Hacen estudio de mercado Exacto Hacen focus group Hacen focus group Así que Cualquier pregunta Al público Normal O sea, es tu gente La que te juzga Y cualquier denuncia, sí, pero Ah, mano Y cualquier cosa con Mr. P Ok Ya Procedemos, Mr. P Esta es la parte que más te gusta Te vamos a dejar ser Comienza Mira, primera pregunta Que viene de parte de Kenneth Román ¿Qué hice? ¿Te metiste coca? ¿Me metí coca? Esa pregunta ¿Alguna vez te has metido coca? Jamás ¿Lo harías? No Tengo mucho miedo He fumado marihuana, sí En lo personal no me gusta Me pone imbécil Más imbécil de lo que soy ¿Te das cuenta de los cocos que somos o no? Sí Nosotros ya agarramos Claro Lo que en verdad queríamos saber es si él fumaba marihuana Pero preguntamos Pero le preguntamos por algo más grande Como que es la coca Si se inyectó o algo Y nos da una respuesta Marihuana, sí O sea, como lo menosprecia No, no Ha fumado marihuana Es que ¿Quién no ha fumado marihuana acá? Yo no he fumado marihuana Elimítame acá Yo sí Con Héctor, ¿qué? Claro Sí he fumado He fumado Sí, normal ¿Qué es lo más duro que te has metido? ¿Te has metido hongos? No Lo más duro que has metido Ha sido marihuana Punto G Punto G ¿Has comido o has fumado? Ron Cancún ¿Has comido o has fumado? No, he fumado He fumado Y me da mal Me da mal Sea la ¿Todo la pálida? Más que pálida, mano Me da Puta Ganas de vomitar ¿Es la pálida? Me da Sueño Me da Me pone idiota, mano Pero me pone así Re contra imbécil Y no me gusta sentir eso Por eso que no fumo Porque si no Sería un fumador activo La pálida La pálida Ese nombre va contigo Pero sí No, no me vacila No me vacila fumar Sí, no, no, no ¿Quién le pregunta? O sea, no, no, nada Yo nada Yo lo he comido tres veces Ya, eh Pero se han fumado No, no, no Él se ha fumado Héctor se tiene Yo ya he fumado Pero me han dicho Yo no he fumado Yo he comido, güey Tú has fumado y has comido He fumado, he comido ¿Qué? ¿Qué? Se lo metió por el culo Y me tragante con tu qué Ya Ah, pero han probado ustedes coca, ¿sí? No, no, no ¿Sabes lo que quiero? La ayahuasca, mano Esa guada, esa guada, sí O sea, no te quieres meter coca Pero si hay aguasca O sea, él te gusta Listo Esa guada, sí lo quiero hacer Pero para un video Ah, ya Un youtuber se metió a hongos Para un video Y no habló nada en el video Porque no era la onda hablar Luisito Comunica se metió a hongos Para un video Yo te puedo meter otra cosa aquí ¿Qué? Un hongazo ¿Cabeza de hongo? Cabeza Ya, escúchame Un huevo de Mario Bros ¿Siguiente pregunta? No, ¿qué? Normal, mano Fuerte y claro, por favor A ver, siguiente pregunta Que es de Michael Renato Renato Gok ¿Qué hice? ¿Y por qué hay algunas personas Que tú sí las menciones Y hay algunas que no? Depende de la pregunta Por la inseguridad Ah, ya Listo ¿Qué es? No, es una pregunta interesante ¿Qué hace? Para mí que Piero tiene Su generador de nombres Al costado para leer Por si acaso No, no, no ¿Qué hice? Digo punto 2 No, ni cagando Pero aliento Soy pavo Así lo queda Soy pavo Ya Ya, pero la pregunta es Punto 2 La pregunta es Somos de cono Y nos cuesta de todo Y los blancos Adinerados Nimela Así es la vida Así es la vida Trabaja Pes imbécil Claro Mira Mira cómo ha trabajado Y lo hemos traído En un barrio de blancos Claro Nunca había estado En una casa así, mano Y la venía caminando Y la venía caminando En mi carro todavía No, eh O sea, vive cerca El que se quiere discriminar Se discrimina solo, mano Yo de verdad Mira, yo siempre vivo En San Martín Eh ¿Qué? Yo siempre vivo En San Martín, mano Y Toda la producción Acá de San Martín Es mi barrio Es mi barrio Y he ido a vivir A Miraflores He ido a vivir A San Miguel Así Nada Es como tú puedes salir Del barrio Pero el barrio Nunca sale No sale de ti Y una cosa es Tener barrio Y otra cosa es Simplemente Vivir en tu barrio A mí me pasa eso Yo viví en tu barrio O sea, tú Tú puedes Estar en un barrio Más o menos picante O O que puta Tienes sus cositas Pero no sales Y otra cosa es que Te juntes con el barrio Es Eso Porque Tú eres una persona Que se junta con el barrio Yo Desde niño Yo me he juntado Con gente De mal vivir No es racista Jamás Y nunca lo sería Va con la siguiente pregunta Que es ¿Crees que la Fonseca Se apitucó? Puta mano No sé En realidad No estoy pendiente de él No estoy pendiente de él Pero Supongo que cada persona Tiene su manera De superarse Pues, ¿no? Cada persona Tiene Esas ganas De superación De quizás Tener más cosas De las que antes No tenía ¿No? Que en lo personal ¿Qué diferencia Ves en Tener Hacerlo O forzarlo a hacer? La diferencia Es que Debes de tener Las ganas O sea Si no tienes Las ganas De hacerlo Nunca vas a tener Absolutamente Nada Entonces Qué básico Este hombre Pero qué directo Claro O sea Debes de tener ganas Porque ¿Tú tienes ganas? Yo tengo ganas Siempre tengo ganas Yo siempre tengo ganas En todo sentido En todo sentido Y Cada uno ve La forma de superarse Pues, ¿no? Yo creo que Si es que Quizás No hubiera continuado Con esto De las redes No tendría Lo que tengo ahora ¿Te ves haciendo YouTube a los 30? O sea En dos años O sea Mañana Sí, pero Sí, pero A otro nivel, mano ¿Atras o adelante? A otro Adelante Gerardito siempre Está adelante, mano Siempre Yo cuando Yo cuando ¿Tu sangre ¿De qué color es? De la nada De la nada De la nada De uno avatar Pero No, sí Uno tiene que Ver lo suyo También, pues ¿No? Hay que velar Por lo nuestro Si es que En una persona Está vestirse mejor Tener las cosas Que siempre quiso ¿Te has escuchado Una canción de La Fonseca? No, mano ¿Lo escuchamos? Es que Es que Yo no Yo no Relájate Le soy sincero No consumo Cosas peruanas Pero sí marihuana Ah, pendejo No consumo marihuana Pero sí quiera Ayahuaca Ayahuaca No, es que Ayahuaca No, es que No consumo Contenido peruano, mano Te lo juro O sea, en TikTok Te sale puro inglés No, pues No seas inglés Es un idiota Y hay TikTokers Peruanos que la rompen Escuchamos la canción Dime uno No sé sus nombres Pero Si hay buenos Pero más que buenos Son como que A ver, a mí Josi, Josi A mí lo que ¿Quién es Josi? Achucha Así estamos ¿Quién es Josi, mano? Josi es un TikToker peruano Con 23 millones de seguidores en TikTok ¡Ah, la mierda! 23 millones Déjate de huevar Te das cuenta Conchas humares Está como Mox Eso sí, no lo sabía No conoce Está como Mox Pero en sus inicios, mano No, Mox dice igual No conoce No conoce A Mox Le decimos Mox Es que yo no estoy enterado Yo no sé qué ha pasado Yo corro tabla Nomás Yo corro tabla Yo corro tabla Él se para con su perro Nomás Pero está perfecto Pero está perfecto No, está bien Moxito Tiempo No lo veo Mox Antes sí parábamos Casi siempre Antes Pero te olvidaste Se olvidó que éramos patas Se olvidó el Mox Siguiente pregunta Pero está bien Buena Buen tipo el Mox Buen tipo Así todo se dice Y luego después Buen tipo, mano Si a mí Puta Me caería mal Alguien lo digo ¿Sabes que es buen tipo? Lo llamamos Eso es imbécil, mano Si el atachado Eso es innombrable Siguiente pregunta Siguiente pregunta Pero no hay persona mala Sino persona que comete errores Claro, como todos, pues ¿Dónde ha sido que comete errores? Está bueno No sé ¿Qué tiene? No sé Estoy jajer Dale Siguiente pregunta ¿Qué es? Si no hubieras sido youtuber ¿Qué hubieras preferido ser? Hay que romper El hielo Eh Si no hubiera sido youtuber Creo que hubiera sido futbolista, mano Ah, yo también Veme, bro ¿Qué vas a jugar tú, güey? Cuando una pichanga Pedazo de imbécil Todos los medices en la misma guay A la hora de la hora Entonces ¿Eso quiere decir que te has sentido cómodo Cuando has salido en 11 machos? No, no salió en 11 machos Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Es el de 11 cabros Calichín Sorry, la borrachera Calichín La 11 machos Calichín Perdón, perdón La borrachera Oye, Dafo salió en 11 machos Descuento, descuento No, sí No, normal O sea He jugado pelotas desde chivolo He jugado en ¿Cuántos segundos has salido en la película de Miyashiro? ¿Qué le dije segundos? ¿Minutos? No, salí Salí más de lo que Tú vas trabajando acá, mano ¡Tuda, madre! Me cago, me cago No, no Salí bastante No, no bastante Pero salí parte de la película ¿No? Y... ¿Te lesionaron? Me lesionaron, mano, al final Me lesionaron al final y... Y bueno, pues igual me pagaron Así que... ¿El cine peruano paga bien? El cine peruano paga bien ¿Tienes alguna opinión hoy, Ale? Me llego el huevo Sí, paga bien, claro Sí Sí, sí ¿En dólares o en soles? En dólares, en dólares Pero a ti te pagan en soles No, no, no En dólares ¿Y por qué? ¿Y por qué te diré que pagar? O sea, ¿a ti te pagarían en dólares? Obvio Ya cuando salgas en una película Vas a saber, Benja No te preocupes Tranqui, tranqui Lo voy a dejar ser No, pero ¿qué? ¿No? ¿Que está mal? ¿Dije algo malo? No, no dijo nada mal Creo que no No te voy a decir nada porque soy ciego Y no te voy a ver porque soy mudo Siguiente pregunta Pedazo de mierda Siguiente pregunta, ¿qué es? Entonces, ¿no te juntarías Ni siquiera por un bien benéfico con Dafonseca? No, mano Ni por la Teletón Ni por la Teletón La Teletón todos roban en la Teletón, mano Ya le pregunté Pero una empresa viene y le revienta los bolsillos Ahí sí fácil lo ven, ¿no? Porque roban, pues ¿Qué? No, mano, no Imposible, imposible No hay No hay No hay posibilidad Alguna O sea, escúchame O sea, ¿qué falta, bro? Si un día Imagínate un día estás caminando y se pasan por la calle ¿Qué hacen? Me voy a reservar esa Esa respuesta Ah, le sacan la mierda Lista Me voy a reservar No, se ven y se besan ¿Qué? Dentro de poco van a crear un canal Ella me habló ya la La Yo soy ¿Quién es eso? Van a crear un canal de De peleas ¿Quién es eso? ¿Quién hace eso? Nosotros somos ya parte del team ¿Quién? Sorry, sorry No sé, todavía estás informado No ha sido llamado todavía Pronto va a hacer llamado y con Pero ¿Quién? Bueno ¿Quién hace eso? ¿Quién qué? Esa mierda Ah, ¿eso? No, pues no puedes ¿No ves el triángulo? ¿No ves el triángulo? ¿No ves el triángulo? Gente con poder Nada más Somos nosotros Suelta y ya Habrá un canal de salseo Bueno, escúchame Nosotros habíamos también informado Que va a haber un canal de peleas Ya Pero va a ser una Pero eso Eso de canal de peleas Mando muy 2000 2015 No, no, no Pero escúchame Boxeo, boxeo Especializado en eso Muy 2015 Pero nadie lo ha hecho Va a haber un canal de peleas Conchas Donde literalmente Maicelo nos ha enseñado Y creo que también Le nace a uno Que cuando Se revientan a golpes Después Sale un honesto y profundo abrazo Entre los peleadores Porque es como que O sea ¿Y a qué más queremos? Ya nos hemos roto la cara Ya, yo me apunto Perfecto La primera contigo es con Dafonseca Perfecto Y si no llegas A nivel nacional Pero me tienes que pagar Claro Obviamente Porque la gente llega Y yo te voy a dar el precio Perfecto Perfecto Obviamente el precio Tiene que ir con tu gente Porque Alguien que es fan De Roberto No va a ir a ver a Gerardo No, yo te voy a dar el precio Y si tú me pagas Yo estoy ahí Yo me pongo los guantes Me parece perfecto Con quien sea, mano Este pendejo Yo no lo voy a hacer Yo hablo con los Con quien sea Con quien sea Póngame con quien sea, mano Yo Yo sí Si a mí me pagan por pelear Número uno Obviamente ¿Quién va a pelear si no le pagan? O sea Benjamín quiere también entrar a eso Porque quiere romper una operación Creo No, no, no Yo siempre Yo soy de la gente que Me van a pegar Llamo a alguien que le pegue No me echas tú Si te vi que un tío te pegó Uy Uy Ya vamos a comenzar con eso Podemos cambiar la pelea La fonseca Ya le fue Pero ¿Te estoy diciendo algo malo? No, no, no Entonces Ah, te olvidaste Ya, listo Pero si vi, mano Pero No, si vino un tío Y me tiró un cómodo Pero escúchame En verdad mi mente en ese momento Obviamente no le ¿Pero hace cuánto fue eso? No me nació ir a pegarlo Me cagué de risa Dije este coche es mal Me tiró fuerte Me tiró Me tiró Y dije Ya tengo un video Si yo iba a grabar Una casi Obvio Pero escúchame Pero Y luego Mando Pero voy a salir un videazo Si le sacabas la mierda No, no, no ¿Sabes cómo queda ahí? Como El matón No, como el tranquilito O el huevón O el Qué bien que te hayas Yo quedé Mi mente dice Pero tú te has quedado Como el huevón Que te has reservado Porque le ibas a pegar al tío Te has reservado Muy bien ¿Pero si le ibas a pegar? Pero por supuesto que no Pero tú eres de pelear Benjano Yo te veo tranqui Mano Yo sé que tú No eres así De buscar bronca Ni nada Yo no soy de buscar bronca Pero es que yo soy así Mira Yo lo veo chiquito Y lo puedo hacer bullying Le pego Este es un imbécil No, suena pendejo Pero si yo lo veo más chico Yo le pego Ah, si le pegas Si lo veo a mi tamaño Yo no lo busco Si él me busca Le pego ¿Tú me buscas? ¿Me buscarías bronca a mí? Yo te voy a ir muy alto No te voy a buscar bronca Pero si tú vienes A Héctor A Héctor Me he peleado una vez con él Le metí un codazo Mira, mira Mira, mira Puta madre ¿Qué? Ay, sí, weón Escúchame Quiero pedir disculpas Porque la pelea Estábamos en altura ¡Oh, Yara! Weón, que así nos hemos peleado Pero no somos ahora No, mano ¿Qué? ¿Estás bien o no? Quiero pedir disculpas Te vestí uno, ¿no? O sea Pero de ahí Pero eres cabro, Pebenja ¿Por qué la espalda, mano? Weón, si lo vi cara a cara Y después se dio la vuelta ¿Pero por qué se pelearon? ¿Por qué? Porque este bando me quería La almohada me la quitaba En la noche Es mentira Pero ellos se conocen ya a tiempo Pero antes de eso Es una pelea internacional Al menos Fue en México ¡Qué imbécil, man! Y lo grabó Samir Velázquez ¿Ah, sí? Para su blog Para su blog Lijo de puta este Ah, pero Y de ahí comenzamos a joder Ya, esto lo van a ver En mi próximo video de YouTube Que Samir esperaba eso Benja, pero tú has madurado un culo, mano Claro, tú has madurado un culo Porque yo me acuerdo Las primeras veces que yo te veía Decía Puta, este es un huevonazo, mano ¿Qué tal, hijo de puta? ¿Qué? ¿Pero por qué no puedo decir eso? No está bien No, sí, sí, sí Claro, o sea Yo te digo como causas, Pebe No, sí, sí Yo sé, yo sé Muchos me han dicho eso Y decía Madre, este huevon Pero es bueno Es bueno Me cago en risa con este huevon Pero es idiota Pero ahora sí te veo más centrado, mano Está bien No, no me ves Es por eso Estás más centrado No, no me ves O me ves ¿Te veo más centrado? ¿Ahorita? Claro Ah, pero después no me ves O ya, oye Pero él dice que no ve a nadie en Perú ¿Sí dice que no fuma? Pero no ves a nadie en Perú O sea, me ves ahorita Pero después no me ves O sea, si estás... Mano, no aparecen tus huevadas Que hacías antes Perfecto Perfecto Pero Van Morras Pero Van Morras Pero Van Morras A la huevada Sí Van Morras Ya, siguiente pregunta ¿Pero qué es la pregunta antes? Vas No estás muy preguntón Vas Oye, Mr. Pim ¿Cómo conseguiste la verificación? Niño taquicardia Con Mox Pe huevón Niño tiraito Niño tiraito Somos causas Mox me dijo a mí ¿Algún día quieres que te verifiquen? Pásame la voz Yo te ayudo No, Van Morras No me respondió No, no, no Pero Van Morras Pero Van Morras Sí No, Mox, no, mano Yo solo ¿Ah? ¿Qué fue? Yo, a ver Como yo estaba trabajando Estaba trabajando como Vistar Y Le dijiste ahí Voy a pedir No, no Teníamos que hacer una campaña para España Ya Y Estábamos participando en un concurso De agencias Entonces Todos los influencers de esa campaña Tenían que estar verificados En Instagram En Facebook Y Nada, mi agencia lo hizo en Tres horas creo que lo hizo ¿Te das cuenta? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? En Instagram tengo 210 mil creo Esa es la única vergüenza ¿Por qué? Tiene su verificación Tengo mi verificación Es que Benjamin cree absolutamente De que tu check No creo, es verdad Así como los ovnis también ¿Cómo? Benjamin cree que Tiene que ir tu check al costado De tu millón de seguidores ¿Tiene que ser así? Si no pregúntale a Roberto Si no pregúntale a Alejandro del Carpio Si no pregúntale a Mox Mox si tiene un millón, ¿no? No lo tiene No ¿No tiene un millón? En Instagram no ¿No tiene un millón Mox? ¿Y por qué lo invitaron? ¿Qué hijo de pudo? Si que le lo llamo Si que le lo llamo No, pero sí, sí Fue por eso ¿No fue así que también Te ha verificado? No sé, mano ¿Cómo le vas a preguntar A lo que no buscas en mil años? A ver, averigüemos Supongo que sí, ¿no? A ver, vamos a meterte Es que somos la vieja escuela Es que somos la vieja escuela, pez mano Claro Mira Por primera vez en año vas a ver Por las calatas que sigue Tú estás verificado, Benja ¿Estás verificado? Yo no Ahí está Verificado Ah, soy el único verificado acá Obviamente ¿Acá? ¿En este círculo? Claro Pero por supuesto Por supuesto que sí O sea Rabudito también te ha verificado Respeten los rangos, por favor Esto no tiene dos mil círculos Está verificado Oye, miren su foto Oye, pero pon una de La Fonseca Digo, pon la de Gerardo Pon Gerardo Queremos ver Gerardo ¿Por qué queremos ver al Duende Verde Si tenemos acá a Spiderman? La hueva Amorius Ahí está Míralo a él Mira, ahí está Ah, haciendo publicidad tan pico ¿Qué tal, pendejo? Tan pico, mi hermano ¿Y qué haces acá en Villachipuca, güey? ¿Cómo has tenido tanta humildad De caernos acá? Ya te he dicho que la humildad No sé ¿Qué es la humildad para ti? ¿Qué es la humildad para mí? Sí, ¿qué es la humildad? No, primero dices y sabes Porque el que no sabe No tiene derecho a hablar Pero es mi concepto ¿Cuál es tu concepto de humildad? Para mí ser humilde Es no decir que eres humilde Listo, entonces yo Nada más No puedo decirlo tampoco Nada más, man O sea, yo Ya entienden Es que escúchame decir Nada más ¿Para qué más? Por la hueva Es que si dices que eres humilde La gente espera que siempre seas humilde Gente, yo no soy humilde Nomás le digo Gringacho Tampoco es humilde ¿Gringacho? ¿Qué es la vida de gringacho? No sé El segundo es humilde Es humilde ¿Por qué? Porque gringacho me da asco, tío ¿No te das cuenta Lo poco humilde que es? ¿Qué tienes? Qué feo, güey ¿Te das cuenta cómo corre Toda la costa del Perú? Humilde, güey Recogiendo basura Humildad Yo no la veo Conoce a gente En cada provincia Yo no veo humildad ¿Tú ves humildad trayecto? No, para nada Yo tampoco veo humildad Que nosotros nos vayamos a una provincia Y que se quede 10 días más que lo adecuado Porque conoce a mucha gente que ni siquiera le llega al internet No lo veo humilde Para mí eso de correr ha sido para llenar su ego Nada más Perfecto, me parece perfecto Para llenar su ego Para llenar su ego Cero humildad ¿Por qué basura? ¿Para seguidores? Literalmente Eso es lo que creo yo Estamos de acuerdo ¿Tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Estamos de acuerdo La otra que no corra Dile no La otra que no corra Que no corra en vertical En horizontal Perfecto ¿Y por qué no se vengan a Estados Unidos? ¿Por qué no limpia ahí? Claro que vaya a limpiar a Estados Unidos Humildad Casi lo detienen Eso no es humilde Ni cagando es humilde Cerremos ese tema Cerrado Cerrado Claro Perfecto Si fuera humilde iría solo a todos lados Perfecto No grabaría No grabaría No, ¿para qué? ¿Para qué? No importa Su humildad al piso ¿Para qué va a trabajar con TopiTop? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no entiendo ¿Para qué te hago? Chucha, está con TopiTop ¿Para qué, huevo? ¿Para qué? ¡Habla, huevadas! No me ataques, huevón ¿Cuánto quisiera yo? ¿Tú con cuántas marcas has trabajado, Benja? No le digas, no le digas ¿Por qué no le digas? ¡No! Única marca Justo ahí pagaron, huevo Que no importa Yo agradezco a la primera marca que confió en el Benja Si le hemos dado un producto de calidad Falabella Ah, chucha Claro Desahuévate O sea, no es humilde No, perdón Humilde yo Yo no lo veo Yo me veo al espejo Y digo, ni cagándose de humilde Con Falabella ¿Qué tal? ¿Qué tal paga? ¿Paga bien? Pero paga perfecto Muchacho Venjador Paga soles, ¿no? Demora, ¿qué? No, cobren dólares, cuñado Pero Acá tienen presupuesto en soles ¿Qué voy a hacer? Pero no Falabella Forrao Perfecto Bien ¿Ya pagó? Ya pagó Ya pagó Ya obviamente Falabella Correctos Correctos Todo conforme Lo van a verificar ¿Te van a verificar? No, ni cagando Un millón perdido La vergüenza ¿Tú quieres tu verificación En un millón? ¿Cuántos cegueros tienes, Benjab? 260 ¿Tú, Héctor? 34 mil ¿4 mil? 34 mil 34 mil Míralo a él, huevón Dilo y mira De puta madre Yo les ayudo a verificar No necesitamos tu ayuda, hermano Yo, así como tú lo has hecho solo Lo voy a hacer solo No, yo no lo he hecho solo Yo lo he hecho en base de mi trabajo Entonces, ¿entiendes? Entonces, ayúdame Entonces, por favor Pásele usted ¿Pero van mordos? No me quiero ilusionar Ya escuché eso de antes Mox No, pues, pero ¿Lo conocen a Manuel? ¿A Manuel? ¿Lo conocen a Manuel? ¿Qué Manuel? Manuel Torres Mi representante Ah, ¿tienes representante? Mi agencia, pues ¿Quién te representa? ¿Quién es tu agencia? Mi agencia, Content La misma agencia ¡Ah, Content! ¡Ah, Content! ¡Ah! ¿Tú estás en Content, Benja? Estaba, cuando estaba ahí No te piques ¿Y por qué no le escribes a Manu Y le dices para que estés en Content? Porque Manu ya es mi causa No lo haces, pendejo No, Manu te puede verificar en... No, 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 no Igual Igual, si Manu Manu Manito viene Y me dice Te verifico Yo le digo ¿Sabes qué? No, cuñado Hasta el millón No le vas a decir, pendejo No le vas a decir De verdad O sea, parece broma Pero no es broma No te quiero ver verificado Antes del millón, pendejo Y yo no estoy sufriendo Para llegar al millón O sea, yo la verdad Yo ya eso Es que Yo ya no veo Benjaoes A Benjaoes no Yo no me veo a mí como unos números Yo me veo a mí como una imagen mundial ¿Pero qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Una marca, así como a él Le pidieron que esté verificado Te piden que esté verificado Así una marca me lo pide Gente, me van a pedir disculpas ¡A la huevada, mano! De verdad Gente, me van a pedir disculpas Pero yo... Yo sí le creo Yo sí le creo Literalmente, gente Me van a pedir disculpas Pero voy a estar verificado A partir de ahora Con mil doscientos mugrientes Pero lo harías en son de chongo Porque te cagas Te cagas por ser verificado Te cagas, mano Escúchame Por la zarita No me cago por ser certificado ¿Certificado? No me cago No me cago por mi certificado de estudio ¿Certificado, mano? Verificado No me cago por eso O sea, obviamente ¿Tú te cagas, Héctor? No, él se caga en la nota Es que es bonito ese verificado, mano Pero obviamente Te estoy diciendo Eso se ve hermoso Se ve bonito Qué lindo ver un comentario De un huevón verificado Por ejemplo Mi negra tiene cuatrocientos mil Y no está verificada Es como Forex Forex fácil No es fácil tan cagado Como la gente lo pinta Pero la caga La gente que sale así todo vacancito Y vive en Pueblo Libre ¡Qué mierda! Y no solamente porque vive en Pueblo Libre Sino porque está así Y dice que vive en La Molina Pero vive en Pueblo Libre Pero tú sabes que puedes mandar tu verificación ¿Sabías? A lo que voy es Entonces yo veo a huevones verificados Todos bacanes Con diez mil vistas Perdón, con diez mil likes Con diez mil seguidores Y entra en tu foto Y tienen veinticuatro likes ¿Me entiendes? No, no ¿Me entiendes? ¿Tú cuántos likes por foto tienes? También la baja ¿Ah? Es varía Es que yo, de verdad Amo tanto a mis seguidores Carajo Que ellos Ellos no me dan like A cualquier huevada O sea, ellos no Es que tú no subes mucho Tampoco Yo no tengo Eso me encanta Yo no tengo mis fieles Mis seguidores son así Son tiburones Y dicen Este hijo de puta Esta foto me ha encantado Le dan like ¿Me entiendes? Mis máximos likes En esta cuenta De diez que tengo Sesenta y dos mil likes Perdón, sesenta y tres Una que sale un ternito Que parece como un muñeco de torta Ah, chucha Luego Y así varía La última que tengo Que es Foto de la revista Duck Treinta y dos mil likes Pero son niveles ¿Me entiendes? La gente ¿Por qué eres blanco también? Disculpa ¿Por qué eres blanco? No eres humilde, weón Ah, no, eso la gente lo sabe Ustedes no son humildes Porque estamos en sección De preguntas, concha Se están alargando un culo Ah, eso es verdad Ah, discúlpame Es que Está interesante Es que está interesante La conversación Acabas de cortar un lazo Que estábamos entrelazando ahorita Entrelazando Un lazo entrelazado Oigan, pon la siguiente pregunta Un lazo egocéntrico ¿Cuándo tú vas a tener Tu placa, wey, bruto? Tú sabes que este idiota Este bruto de mierda Por él Ya siempre lo he dicho Pero este La perdió él Mi placa la perdió él Me dijo Cuando yo tenga Cien mil seguidores Te voy a dar mi placa No subo nada en mi canal, wey Más vale que la placa Que haga VH ¿Y por qué la perdió? Le pongas Benjado es Y me la des ¿Por qué la perdió? La perdió porque Le llevó a Chorrillos, wey ¿Qué quieres decir, mano? ¿Que la gente Chorrillos roba? Yo no estoy diciendo eso La acabó porque La llevó a Chorrillos Y ahí lo robaron Quería sorprender a Benjamín Quería sorprenderme Pero le robaron Porque yo cuando era humilde Vivía en Chorrillos Escúchame, no solo robaron la placa Envidia, tranquilo Robaron el carro de Juan Supreme ¿Quién es Juan Supreme? Mira, escúchame una cosa Te tengo pregunta lo mismo a veces Pero el punto es Mano, es que mira Yo sé Es una pregunta de verdad Escúchame A veces nosotros preguntamos ¿Quién es Juan Supreme? Porque no sabemos qué hace Yo sé que Yo sé que hay nuevos influencers Hay nuevos tiktokers Este es un buen de Forex Ah, sí, es un buen de Forex A veces también secuestra No sé ¿Qué es Forex? ¿Ves la gráfica y ganas plata? ¿Sabes lo que es YouTube? Sí, claro Vamos a decir Con las siete preguntas Estamos bloqueando ya ¿Qué es Forex? Siguiente pregunta Y cambiando el contexto De todo ¿Qué es? ¿Es verdad que no aportabas Nada económicamente En el canal de Barrio? ¿Listo? ¿Estamos solo creo, Héctor? ¿Cómo, cómo? Económicamente ¿Pero en qué sentido? Es que en el último video Que subió Gerardo Bueno, Dafonseca Hablando de ti Dijo que no aportabas Nada económicamente En el canal Puta, en realidad No recuerdo mucho Pero si él lo dice Debe ser Ah, pero ¿qué tal respuesta? Respuesta sarcástica Me parece perfecto No, claro O sea A ver Aportar Supongo que en equipos En Exacto En pasajes así Pero si grabamos Con una cámara prestada Entonces Él dijo que lo compraron Que él lo compró Con Gaby Siempre van a haber dos versiones Bueno, recuerdo Recuerdo que sí Creo que era la cámara De Gaby Que lo había comprado con él Pero Ellos lo quisieron comprar Pues, ¿no? Entonces Siempre van a haber dos versiones Son las cosas de ellos Pues, ¿no? Que si en algún momento Pasaba lo que pasó Que yo me fui Ellos iban a quedar Con 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 esa cámara Yo sé que hay algo Entonces Si dicen No, no Si dicen que Yo no aporté nada Supongo que no Pues, ¿no? Porque Tampoco Tampoco No, la gente Ya Esa es una respuesta bien clara Gente, ustedes saben Ustedes tienen la pregunta La respuesta en verdad O sea A mí A ver Si es que me dicen Tú has hecho esto Tú has hecho el otro O eres así O eres asá Ya, pero, hermano Es lo que tú Crees y piensas Es tu percepción Y ya está Normal O sea, yo Realmente no me hago problemas Por nada, hermano Lo que digan O dejen de decir de mí A mí No me suma Ni me resta Ni me hace mal Ni me pone mal Puta Nada, hermano Si la gente Tiene un mal concepto de mí Normal Y si la gente Tiene un buen concepto de mí También normal, hermano O sea O sea Ya no te vas a esforzar Porque también me da la pena En hacerle pensar Que ya cambiaste Eso tiene un nombre Porque ahorita Eres totalmente distinto Eso tiene un nombre Y Ringacho nos dijo Los 30 años Bueno, claro O sea Claro No voy a estar como que Que cada vez que me toquen el tema Voy a estar diciendo que sí Solamente responde Moco retabla Moco retabla Sí, esto Moco retabla Como esta respuesta Ya nos tienes acá Sí, no Y es como que Right here A ver No siempre voy a Voy a tratar De excusarme De que antes Ser otra persona Pero las personas De alguna u otra manera Cambian Así le dices a ellas Entonces ¿Quién es Y ahora yo no soy el Gerardo Ni del año pasado Ni el de hace dos años No, la gente suele cambiar Cada tres meses Entonces El mismo Gerardo Hace tres meses La verdad Siguiente pregunta ¿Qué está? ¿Qué es? Entonces ¿Es verdad Que se está olvidado Ser un pata O no? Acá Fonseca No sé Que lo responda Raúl A ver si es que realmente Puta Soy una persona Como creen que soy No la mayoría de personas Raúl ¿Puedes responder? Sí, claro que sí A ver, responde A mí me tocó conocer A una buena versión De Gerardo A la buena ¿Existe la mala? ¿Qué? ¿Tú no tienes una mala versión? Yo tengo una mala versión Y yo no tengo malas versiones ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ser humildad, hermano Tienes que aprender A aceptar Tus errores Tus equivocaciones Perfecto Pero yo no soy humilde Ya, pero que continúe Continúa Continúa, continúa Continúa, continúa Nada, a mí me ha tocado conocer A una gran versión de Gerardo Y por eso hoy en día Somos amigos Y somos amigos Muchos años Y seguiremos siendo amigos Y espero que no se te olvide Que eso no falta No, en realidad A ver, yo tengo Yo tengo muy pocos Muy pocos amigos Espérate un ratito Disculpa que te corte Sí, claro ¿Han visto la cara de Raúl, no? No No sé si para la gente ahí atrás Raúl será como la voz de un dios ahí Que siempre está atrás Es una mierdita ¿No? No lo van a ver acá tampoco No quiero tapar esa No quiero cagarles esa ilusión Va a estar aquí Pero es un guón de tamaño Metro sesenta ¿No? Con gorras siempre Shores largos Y camisa Y zapatillas patacas Y gorras Pero No, mano Si realmente fuera un mal pata Estarías aún de barrio No estaría acá Ah, ya, ya Sí, sí, sí No estaría acá No, eso si no fueras eso humilde No, mano Porque Raúl es mi pata Tú eres mi pata Héctor va a ser tu causa Héctor va a ser mi pata Acá la gente que es mi pata Entonces Si yo hubiera venido Por compromiso, mano Si yo hubiera venido por compromiso No te hubiera contado nada, mano Y ya está Y es más O sea Trataría de acortar Rápidamente esta vaina O sea, diría como que Ya te hago contenido Y ya normal Y me quito ¿Estás pasándolo bien? Sí, claro Sí, sí, normal Y yo te respondo las cosas que Con dolor de cabeza Y vine con dolor de cabeza Tengo COVID creo Así que No traen Que acá tenemos todos los protocolos Protocolos Pero Bueno, la gente Mientras más Nosotros somos del pensamiento Que mientras más personas se infecten Mejor Mejor, claro Perfecto Así salimos más rápido esta pandemia Con muertos, heridos Como lo que sea Claro, claro Con vivos Pero salimos Claro Los que se mueren Gracias a ellos Mandemos un salud Un salud Y siguiente pregunta Un salud Salud a ellos Que va de parte de Nicholas Bay Puta, con el temblor último que hubo Puta, vi la muerte Te juro Estaba de mi cama De la puerta Ahí Te juro Vi Un muro caer sobre mi cabeza Y morir Y tenía miedo Así Tengo miedo Y bajé con mi calzoncillo Decía a las 4 El único que salió del edificio Fui yo Y yo estaba en el primer piso Habla hueva Habla el primer piso Pero vi la muerte Y ahí no pasó Ahí pasó todo Todo lo que tenía Previsto O cualquier problemita Que yo tenía Gerardo Oye, idiota Es importante La delicadeza Un dedito arriba Exacto Déjalo ahí Y te llevas la botella Me caga su cara Tapa la marca Tapa la marca Me caga su cara Pero ya El centrujido Siguiente pregunta Siguiente pregunta Hablo de pan con pan Pan con lentes Siguiente pregunta ¿Qué dice? Desagüe Desagüe Estaba quemando Que me meo ¿Cuántas flacas caen Por ser conocido en internet? ¿Cuántas flacas caen Por ser conocido en internet? ¿Ahora no la conociste por internet? A Roxana la conocí por Instagram Sí Ella cayó entonces Pero eso Eso más lo debería responder Benja Porque Benja es blanco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Me estás diciendo que hay gente Que no es blanca? No, sí ¿Qué? O sea, por no ser blanco No caen muchas No, es que en realidad Mi experiencia con eso Ha sido muy No sé Muy Muy Normal Muy normal Muy Muy fugaz No siempre No siempre No siempre ¿Alguna de estas comidas una flaca? ¿Una flaca? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Comer de comerse? ¿O comer de comerse? Por eso, Benja Ahí queda ya Qué idiota, man Es un imbécil Es un idiota este hueón Siguiente pregunta ¿Te la comiste? Obviamente que sí, huevón No, Benja Escúchame Extraña nada más que No 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 No, pero supongo que sí Pues no, las redes Las redes te dan Cierto Cierto poder Cierto poder Sí Sí, pero Depende también Cómo quieras manejarlo Tú, pues, ¿no? Depende cómo quieras manejarlo tú ¿Sabes manejarlo? Carro, sí ¿Mecánico o automático? Ambos Pero me falta practicar mecánico Mi papá era taxista Pero me enseñó a manejar ¿Tienes carro? ¿Sabes que es lo más difícil? Me lo dan la otra semana ¿Te compraste carro? Me compré un carro Ahora todos los que se compran carros Ahora todos con carros Fíjate tú Sin fruta, ¿no? Sin fruta También Sin fruta Sin fruta Escúchame Yo no pongo que no voy sin fruta acá arriba No, no me van a pagar Está pagando bien Está pagando cifras Está pagando cifras Seis cifras Oye, esto es un eco ¿Qué mierda tío va? Siguiente pregunta Qué impécil Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué es? Bueno, ¿pueden cortar? Porque me estoy meando Ah, no, sí, sí, sí Retírate Ah, lo pegué Vamos a hacer un corte Espera, espera, espera ¿Haz así? ¿Ya? Ya Espérate, uno, tres Ya hay que traerlo, hay que traerlo Se vaya a desahogar ahí Tres, dos, uno Ya, por fin Ahora sí, mano I'm back Qué rico Después de chicar la bomba Ya no ha pasado nada de tiempo, la verdad Qué ricada Siguiente pregunta De Mr. Pinjo de la chingada Otra cosita Poder de las rodillas, mi bro ¿Puedo poder cómodo? Sí, sí, ponte cómodo Como quieras ¿Que no estabas cómodo? No, 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 sí Solo que No, no, no Solo que Está bien Oigan, mierdas Siguiente pregunta ¿Qué onda? Siguiente pregunta ¿Qué es? Sientes que estuviste estancado O lo estás Y si lo estuvieses ¿Qué es lo que has hecho para salir de ahí? A ver En este momento sí me siento así ¿Cómo te sientes? Estancado Me siento ¿Está cómodo a tu silla, pe? Estás un idiota, mano Mira, yo sufro Yo sufro mucho ansiedad, mano Y estaba a punto así de De Porque yo he sentido De que he estado en depresión también He llevado terapia ¿Hace cuánto, ah? ¿Cuánto será, pe? Ya casi un año Puta, cuando tenía 10 años Hasta ahora Ah, reciéncito, ahorita Un año, un año Así Un toque mal O sea, la pandemia ¿La pandemia tiene que ver o no? También tiene que ver O sea ¿No sientes que la pandemia Te da ganas a veces De no ver tanta gente? Mira, la pandemia a mí me Me perjudicó mucho En el sentido de Que como yo estaba acostumbrado A grabar afuera en la calle A mí me cagaba, mano Porque yo Estaba acostumbrado a chambear un culo Entonces salía a grabar Casi todos los días Y cuando llegó la pandemia Bueno, la cuarentena Pues, ¿no? No sabía qué hacer No sabía qué hacer Me volví muy flojo Hasta el día de hoy Lo admito Soy muy flojo No sé No me encuentro aún No sé qué hacer Entonces Yo sí me he sentido Muy mal En muchísimas ocasiones Me he puesto a llorar Puta, he dicho ¿Por qué me siento así? Si yo no soy así O sea Este Gerardo no es así ¿Qué está pasando contigo? Y me he frustrado mucho Bueno, la gente Cercana a mí Se ha dado cuenta de eso Y Una vez le escribí a Raúl De que puta Hasta me sentía muy mal Que quería Hacer cosas Quería sentirme bien Quería chambear como antes Pero Bueno, ahora Ahora sospecho que Mi mentalidad está cambiando un poco Porque Quiero volver a trabajar He estado Haciendo los videos normal Pero Quiero hacer más cosas Quiero lograr más cosas Entonces Por el mismo hecho De haberme sentido tan mal No he tenido Esas ganas De salir a grabar Ni hacer historias Ni subir fotos Ni nada O sea Contenido cero Bueno Tuve Gerardo ¿Ya está en la actualidad? ¿Tarito? Sí, claro Sí Hasta ahora Hasta ahora Y eso que hay marcas ahí Y yo siempre trato De cumplir con todo Pero A veces se te olvida A veces se me olvida Claro Sí Sí, claro Sí, sí, sí Es verdad Porque sí Me he trazado con algunas cosas Y Pero sí o sí Tengo que cumplirlas Porque Está bien Hay que hacer que esos meses No se conviertan en años Nomás En realidad Sí O sea En estos momentos No me siento tan bien No estoy en mis cien Y está bien No sentirse bien Y está bien Claro Está bien no sentirse bien Pero no estoy a mis cien No 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 me siento Hay que reconocer El primer paso pasaría Es reconocer Claro Sí, sí, sí Y mi psicóloga También me dice ahí Algunas cosas que Que también me ayudan mucho ¿Cuánto pagas en psicóloga? Si lo digo Normal Entonces yo quiero ir Ah Los pago como 250 por sesión ¿Por sesión? Sí O sea Un año Ahora ya me va a parecer barato Lo que me dijeron Puta está caro 150 sueltos Pero Bueno 150 también Puedes conseguir Se ha ido todo un año 365 días No, no ha ido todo un año No ha ido todo un año No, no No, no Me he sentido todo un año cagado Pero Pero sí he Sí he gastado mi platita ahí ¿Qué tienes, mano? Pero sí he gastado mi platita Al fin y al cabo Es una inversión ¿No? Te estás invirtiendo En tu salud mental Es muy importante En tu salud mental, claro No todo es ropa No todo es huevadita Ahí tus celulares Huevadas Es que la ropa te trae también salud mental No, mano No Miren mi zapatilla Pero sí Dice Actudios Ya, ya, ya Ya regresaré el Gerardito Al cien por ciento Pronto Ojalá Ojalá Yo también quiero eso La gente está esperando eso Deseo con todo mi corazón De que Gerardo Regrese Ahorita ya no se hacen nada En la radio, nada No, nada He rechazado propuestas Oye, tú sabes que Eh Has rechazado Sí, claro O sea, te hace el lujo de rechazar ¿Y cobras bien? Como pendejo Sí, claro Bien No es que me dé lujo Es que no es que me dé lujo No, está bien No, no, no Sí, sí, sí Pero es como que Si no estoy al cien ¿Qué puedo dar? Claro No, no, no No puedo ir a un lugar Sin dar todo de mí Entonces yo siempre he pensado eso Si yo no estoy en mi cien No puedo ir a un lugar A dar todo Y he rechazado Sí Para regresar a la radio Eh Para co-conducir también ¿Aún has hecho stand-up? He hecho stand-up, sí, claro ¿A quién la has abierto? O sea, el show Una vez hice un show con Roxanita y con Brian ¿El de la brita de Roxanita? Sí El show, el show, el show No, era el show de los tres, güey Ah, ya, ya Más que hermanos son Sisters 2 ¿Qué es eso, mano? Más que hermanos son Sisters 2 Y ya Sí, sí, sí he hecho stand-up Creo que voy a hacer eso también Es que en realidad quiero hacer muchas cosas Hay un gran problema Es un gran problema aquí pasito a pasito Quiero hacer muchas cosas en realidad Hay que hacer todo Pero hay que separarlo en horarios Me frustro un culo, mano Me frustro un culo Pero sé que lo voy a lograr Sé que Divide una partecita nomás Igual ya marca historia, mano En YouTube, pero Está bien, ya Pero hay que buscar por más, güey ¿Te falta? Mira, ha marcado historia En 28 años ¿Cuántos te faltan? ¿Otros 28? No, claro Y creo que voy a regresar a hacer contenido de puta madre Obviamente, obviamente Se espera esa huevada Esos pocos que has hecho con Juegos Me ayudan, me ayudan Están marcados ¿Qué? Obviamente Colaboración, pero es normal Hay que hacer un crew Hay que hacer un crew Obviamente Otro, ya he escuchado eso también Vox también nos ha dicho Segunda persona Que no dice El crew es de puta madre, güey Muñada, es puta madre Hay que ser un crew, mano Claro We're open to everybody Estamos abiertos a todos Estamos relajados Talento acá Podemos generar Tú eres muy talentoso, Benja Sí Cuando Claro Tú eres muy talentoso, mano Eres muy talentoso Ya te va a llegar tu huevada Ya te va a llegar O sea, sí Tercera persona que te hice, huevón Entiéndelo Escúchame Y qué es que no entiendo Está borracho, Pío Está borracho, Pío Sí, ya te va a llegar Tú tranquilo Sigue chambeando Eres muy talentoso, man No, agradecido Pero ya No tienes que hablar de mí Porque me pongo nervioso Y me cago Ya, siguiente pregunta Siguiente pregunta Una de las últimas ya Que hice Una de las últimas Ah, ya estás últimamente Como tres horas Valoré de esta mierda No, es una flaca Que pregunta que hice Gerardo ¿Quién te gusta? Ah, Roxana ¿Te gusta Roxana? Sí, me encanta Me encanta esa respuesta Sí, bien ¿Por qué? Bien Porque yo era igualito ¿Era igualito? Soy igualito Es igualito No, yo Yo ¿Quién te gusta, Benjamín? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta, Benjamín? Héctor ¿Quién? Héctor Ah, la pez huevón Estoy hablando de manera más sincera Me encanta Héctor Me encanta la vibra que me transmite Héctor Ah, qué chévere Me encanta el poco tiempo Se nota, se nota que es buena vibra, Héctor De verdad Me gusta mucho Se nota, se nota, man Me gusta mucho Me gusta mucho Así, literalmente Muy tranquilo Por ejemplo, ahorita no tiene ganas de hablar y no habla, man No se esfuerza Qué bueno, mano Qué bueno que seas así No, a mí sí me gusta Roxana Sí, a mí sí me gusta ella Me gusta y siempre me va a gustar Ah, la mierda Puta, clean, güey Clean, o sea, la buena ya sabe Roxana, escúchame, ya sabe Ya que un día Mi corazón es tuyo Te choca Hola, la llamamos ¿Ah? La llamamos Siguiente programa Chiqui, Willy y su flaca Juntamos pareja Chiqui, Willy y su flaca Chiqui, Willy y su flaca Chiqui, Willy y su flaca Con qué huevada Te gozo por la mente No sé, güey Tranquilo Disculpa Es que Las únicas parejas que han venido Es ellos dos Entonces se me vino a la mente ¿Y Robotín y su flaca? Oye, mano, Robotín Vi a Robotín también en TikTok Que me cae risa Cague risa Cague risa Buena, buena Buena Me alegré por ustedes Ah, ahora te alegras por nosotros Siempre No tendría por qué no Perfecto Siguiente pregunta ¿Qué es? ¿Alguna vez te has sentido discriminado Por ser un youtuber de cono? Mano, a ver ¿Quieres que yo le responda? No La pregunta es para mí No, pero Están cagando Es risa No es cagón Cagón de risas No, mano Yo Nunca me he sentido Al contrario Ha habido gente De Ha habido gente Gringra Gringra Ha habido gente pituca Ha habido gente pituca Que se me ha acercado Y me he dicho Weón, puta Eres muy bueno Eres muy crack Ah, yo normal Yo siempre soy Gente pituca ¿Para ti qué es? Gente pituquita ¿Para ti es Nike? Pituquita, claro ¿Cómo te has sentido Al día que te invitó No te piques A grabar A esos años? Normal, mano A mí no me quita el sueño De grabar con nadie Nunca me he quitado el sueño De grabar con nadie, mano Más bien, te da sueño Confirmo No, no, no No, normal O sea Las veces que A ver La primera vez ¿Cómo te has sentido Cuando grabaste Con No te piques TV Hace 4 o 5 años atrás? Cuando Cuando no tenía colas Exacto Normal Normal Yo la única vez Que me sentí así Un toque nervioso Fue cuando Cuando le pediste matrimonio No, ahí no me sentí un toque Y me sentí muy nervioso Me encanta ¿Te das cuenta? Este está decidido en el amor Es mi amor, mano Es mi amor Y voy a morir ahí Escúchame, ya No, pero la única vez Que me sentí nervioso Fue la primera El primer día de rodaje De Calichín A mí me sentí nervioso Porque no sabía Era la primera vez Que veía Mox Era la primera vez Que me sentía En un ambiente De peso De película Pes huevón Era como que A su madre No sé qué chulo Estaba a un costado Yo parado Yo llegué, mano Es más Me perdí Todavía llegué tarde Te olvidaste Entré Me olvidé Entré Y vi Mox estaba Con su camioneta Con su tabla arriba Con su perro Si iba a surfear En un pampón de tierra Con su perro Oye, sé, ¿verdad? Tú saliste más tiempo Que Mox, creo, ¿no? Sí No Más tiempo Que Mox No tiene que ver, hermano No tiene nada Que Mox se va a surfear Ya, y Fue la única vez Que me sentí nervioso Porque también estaban Los actores Estaba Aldo Y la vez que grabé Con JB Ahí sí me sentí También muy nervioso Claro ¿Ese nervioso De qué viene? Fue bonito Fue bonito No Que no sabes Dónde vienen Pero estás nervioso Estaba nervioso Porque no sabía Cómo actuar O cómo las otras personas Iban a actuar conmigo Entonces En el caso de Caldichín Llegué El primero que me saludó Fue Mox Me dijo Oye, Gerardo Qué bueno que estés acá Me dijo De puta madre contigo Me conocía, pe, hermano Entonces era como que Ah, ya De concha a su madre Puta Te admiro un culo Pero quede en mí Quede en mí No, quede en mí Claro No, después Cuando hicimos causas Ya le chupé la pinta No, pero No, Mox Respeto siempre Entonces David no Aldo Y Y Aldo también me conocía Entonces ya me había visto Es como Oye, qué chévere Caradura te conocía Esa cara dura Mano Caradura Tony Blade Fui pronto en el podcast Tranquilo Tony Blade, mano Andrés Silva también se me acercó Me hijo Que salió en Don Lucas ¿Quién? Andrés Silva Sí, sí, sí Con Robert De Niro Sí, sí Parece Gerardo en Calichín La verdad Sí Nada Todos los actores de puta madre Igual cuando Cuando conocí a Jorge A JB También Me dijo Ya he visto tu trabajo Me ha hecho Eres muy bueno Güey Vestido de la paisana Vestido de la paisana Güey Del personaje Cónito El personaje Pero que me ha marcado todo Entonces A mí sí Creo que me ha marcado ¿Qué? A mí me ha marcado A él A él De Michael De Michael De Michael Claro Pero Yo quiero que me agarre Michael ¿Por qué? Ay, qué pasa Pero no, sí He vivido He vivido muchísimas situaciones Donde me he sentido No me he sentido Menos Te quiero agarrar la poronga Mano ¿Qué tienes? No me he sentido menos Pero sí me he sentido De que no es No es mi ambiente Pero Por algo estoy ahí Algo he hecho Para estar ahí Así que Que nada Tranquilo No más mano Que venga quien tenga que venir Y a la mierda Que venga entonces La última pregunta Oye, fíjate borracho Está borracho Y viene la pregunta borracha Oye, ha tomado un culo Se ha tomado dos vinos ¿Ustedes qué están tomando? Agua 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 con vinagre y sal No, no, no ¿Es agua? Sí No es agua Es aguita No es agua Porque Benja lo veo más activo No es agua Es agua Benja siempre es activo ¿Qué? Pasivo esto En COVID soy positivo Dale La última pregunta Y es ¿Crees que después De la entrevista Con Carlos Orozco Fue el descenso De tus seguidores? Jamás Nunca No Nunca más Porque después de eso Fue el video De la Fonseca Sí, claro Sí No No, mano El que Escúchame Yo siempre lo tenía claro El que me quiere seguir Me sigue El que no Normal Yo no tengo ningún problema Yo no Desde ahí bajaron las vistas En realidad no ¿No? No No, no, no O sea Yo tenía mi promedio de vistas Si ese promedio superaba Mis expectativas Normal ¿Cuál es el promedio? El promedio Por video Yo quería que tenga Más de 100.000 vistas Por video Y si superaba Y seguía Claro Superaban Medio millón Normal Dio la coincidencia Que después de todas Esas declaraciones De la Fonseca Bajaron las vistas De tu canal Para ti Claro Pues para ti O sea, se vio No, se vio porque Hubo menos de 100 No, está bien O sea, es normal Que la gente lo vea así Pero Es normal que los mortales Como tú lo vean así No, es que lo mismo Cuando fue Roberto con Gringacho Gringacho se le inventaron Mierda Porque Roberto hizo tal O sea Pues las de Gringacho Subieron No, no, no Bajaron El único El video Video Pero los comentarios Fueron mierda Ah, no Claro Eso sí Los comentarios sí Pero A ver Cuando pasó todo el chongo Yo seguía grabando Y seguía haciendo mi contenido Normal ¿Alguna vez pensaste responder eso El video ese que te mandó Respondí Pero me lo bajaron Me lo bajaron Héctor, yo tengo una pregunta Bien seria Dime A ver Dafonseca y Gerardo No ¿Quién de ellos dos Crees que es el Roberto Y quién crees De ellos dos Crees que es el Del Carpio Una pregunta así No hay cámaras Pero ¿En qué se diferencia Espera, espera ¿Escuchas a alguien hablar? Te estoy preguntando Es que yo sé Yo sé a qué se refiere Solamente respondes Y no das un porqué Yo voy por Gerardo Pero eso queda en él Pez huevo No me presiones Yo voy por Gerardo Yo creo que R R Es la Fonseca Y Alejandro Es Es Gerardo Uy Voy lo mismo Yo también A la mierda A la mierda Oye, chicos No trabajes tomándome ¿Estás de acuerdo? ¿Estás conforme? Pero es que no sé ¿Cómo es? Es que No es porqué Solamente es una Venja ¿Y para ti? Para mí Gerardo es Venjadores La Fonseca es Héctor Rey ¿Qué? Ya lo dijo ya Ya lo dijo ya Ya lo dijo ya No entiendo, mano ¿Qué estás hablando? Es real, no Es que tengo comparaciones Son chistes internos, ¿no? Ah, son chistes Son chistes internos Normal Para mí es La Fonseca es el Cholomena La Fonseca es el Cholomena Y Gerardo es A comer ¿Cómo, cómo? A comer Sí Sí, ves Puta, no entiendo Nunca huelen más Mis pedos, weón Sí, huele Solo que tú no los hueles Colonia, weón ¿Ah? Sí, huele a mierda No, nunca huele Me he tirado pedos en todo el tiempo Sí, sí Ni una solida Sí, solo que no he respirado Huele Solo que tiene COVID Ay, tengo COVID Ah, no huele Producción Huele Mi nariz está Está tupida Está lejos Está tupida No leo huevaje Bueno, eso fue la última Esa fue la última pregunta Puta para mí Para mí Puta para mí, pues Para mí Oye, qué bacán tenerte acá, Gerardo ¿Vas a sacar los lentes, ya? Sí, sí, sí He disfrutado mucho tu estadía acá, la verdad Gracias, hermano No, igual Te debí de esta invitación Deja hablar, me voy a sujetar Ah, ok Antes de ir a fijar Habla No, está Sí, sí Bueno, nos autoinvitamos a tu canal cuando quieras No, sí Pero, pero Solamente cuando sean videos como los que te hicimos Sí, sí Da el toque libre Da el toque libre Este revuelve O sea, esto no tiene un calibre O sea, es un podcast Es un podcast Sí, claro, sí lo noto Qué buen podcast Me tiene una bomba ahorita He ido mejores Pero No, sí, está perfecto Hablando huevadas Nosotros creíamos que el de Tapir iba a ser bajito Pero Puta, reventó No Tapir es un icono, mano Sí, pero reventó ¿Cuántas vices tiene, Tapir? 200.000, huevón En cuatro días En cuatro días Ah, un culo Vamos a hacer una comparación ¿Cuántos son? 50.000 50.000 Vamos a ver quién de ustedes dos tiene más vistas Ya, normal Pero ¿Por qué piensan que me jode, mano? No, entiendo No, pero Pero luego Que no te jode Pero nosotros Pero ¿Por qué? Pero luego Tenemos a los dos Y vemos cuánto generan los dos, man Ah, claro, claro Ahí sí revienta, supongo No me desideas, huevón Puta, pero Hermano Hermanito del alma Oye Oye ¿Todos tus amigos le dices eso? O hermanito ¿Así? Hermano, le digo O papu, papu Que cae risa O hermanito Cuando este hombre dice Hermano, esta puta Que me da tanta cólera, huevón ¿Por qué? Es que yo como Es que Cuando Chux en la puta Había dicho yo O hermanito A mí dime hermano Hermano, hermano Y no lo consideras tu hermano A mí por qué me dicen mi hermano, huevón Porque tú eres mi hermano Calla, bruto de mierda Tú sabes que esa palabra la odio me dice Hermano ¿Y por qué la odias, concha de tu madre? Él sabe, él sabe Él tiene sus complejos, huevón Y yo tengo mis complejos ¿Pero por qué, huevón? ¿Qué palabra odias tú? Te digo el por qué Porque hay un culo de gente tan Hipócrita de mierda Que nos ha dicho por largos años Y a partir de ahora No existen en nuestras vidas Es que esa gente de mierda que viene No existe O sea Roberto ¿Roberto te ha dicho hermano? ¿Ah? Roberto Él no me ha dicho el hermano Me ha dicho este ¿Cómo me ha dicho? Asistente Me ha dicho No sé Pero no me ha dicho hermano ¿Nunca? Hijito, hijito, hijito Jalavisto Jalavisto Escúchame Escúchame, guón Esa gente de mierda Que viene Y te dice ¿Hermano? Oh, hermanito ¿Qué tal, hermanito? ¿Sí, todo bien, hermanito? Y si yo te digo hermano a ti Me deja la punta del huevo Pero si yo te digo hermano Es la manera ¿Cuánta gente me habrá dicho Mano o hermano? Pero estás hablando De una persona extraña Que solo te conviene Pero yo ¿Sabes qué me viene a la mente Un guón que se quiere Rayatonero también Pero si yo siento Si yo siento que Héctor Te dice hermano Es porque realmente Puta, te considera tu causa No, esto dice Este hijo Le dice a todos No lo dice siempre Este imbécil Lo dice cuando Cuando lo ha cagado O cuando me va a pedir algo O sea, no algo así De conveniencia Sino algo como que Siempre te digo hermano Es la verdad Es la verdad Es la verdad Y sabes Mr. Pee ¿Tú qué palabra dices? Te lo dejé decir Yo digo Oye, perro Oye, perro O compadre No sé Pero si Héctor No me digas perro Porque me da cringe Me da cositas Nunca te he dicho esto Porque no pasa Dime como quieras O sea, a mí no me interesa El hermano no define nada Ya que para ti Defina tu problema Hoy mi amor Así dice Hoy mi amor Ahí digo mi amor Cuando la ha cagado Cuando la ha cagado A todo el mundo le digo ¿Ah? A todo el mundo le digo A ella No, yo no Están con flacos ¿Qué? ¿Escuché Natalia? ¿Escuché Natalia? ¿Qué? ¿Quién es Natalia? Natalia Yo ya sabía que iba a decir ¿Escuché Natalia? ¿Quién es Natalia? ¿Quién es? Natalia LaFlo O sea, yo sí Yo sí tengo que saber O sea, yo sí tengo que contar Y ustedes no me cuentan ¿Qué es eso, mano? ¿No sabes qué es la concept house? Tú estás sin nada, mi bro Explícale, oye ¿Concept house? Es una casa de tiktokers Donde va Ay, 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 ay A mí me acordé A mí me acordé Ah, ahora sabe Ya, ya me acordé Eso sí, ya Pero ¿Quién es Natalia? Pero ¿Quién es Natalia? ¿Quién es? Es una chica Que baila Y a Héctor le excita como mierda No, me excita Me parece linda Le parece linda Le encanta a todo Héctor, ¿te has masturbado por ella? No, no No, no No mientas No, no Oh, oh, oh Fácil, ¿ha visto un tiktok de ella? Un tiktok de ella Y te ha llevado a la masturbación De una porra No, no, sí O ha visto un tiktok de ella Y ha entrado al Instagram Ahora, ¿tú has dicho eso? ¿Por qué te has pensado por Roxana? Yo con Roxana Por Roxana me pajeo todos los días Aguanta, no Espera, ahí entra una confusión mía Porque a mí lo que pasa Cuando una chica en verdad me gustaba Me gustaba No me daba ganas de pajearme Por eso, por eso Ah, no, yo sí A mí me encanta A mí, a mí Lo que yo siento es otro nivel, mano Puta madre Lo que yo siento Pero escúchame, pues ¿Y a ti quién te gusta? ¿Con quién estás? Yo estoy solo Escúchame, escúchame Chicos Yo dije Última pregunta, ¿no? Pero Tengo una pregunta más Que me surgió después del comentario Uy, ya está borracho Yo no sé Tú le has dado trago, huevón No, yo mismo La gente Gente, estás de la cámara No hay gente La gente ya está guardando todo Ya está guardando Estamos cuatro, cuatro La última pregunta que es ¿Es verdad que a Roxana Le gusta el sexo salvaje? Ah, sí Sí, claro Ah Sí, sí, sí Se han comunicado antes de venir ¿Por qué? Dijo específicamente lo mismo Sí Yo estoy conmigo ¿Pero qué es tan sexo salvaje? Lo normal, pues, ¿no? O sea ¿Le gusta que la orquen? Sí, claro Sí, sí, sí La puñete ¿A ti te gusta que te orquen? ¿Te gusta orcarlas? Ay, qué feas preguntas Perdón Perdón No, 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 sí O sea Sí, sí, sí Es espectacular No, sí Decidiendo que hablar de esas cosas Cosas así Intimas Hay que dejarla en la intimidad Es lo máximo Es lo máximo En pocas palabras Para mí es Hermoso estar Con ella Bueno Listo Un gusto, ¿no? Estar acá Sí, pero no me has dicho con quién te gusta No Me gustan Te juro que me gustan Lo que pasa es que si él dice quién me gusta ¿A ti te gusta Natalia? Ajá Una chica Y ponme el Instagram de Natalia de la Flor Súper happy Súper puta Súper vibraza Bien buena onda Tiene 15, weón Tiene 16 Igual ¿Ella quién es? Ale Barnechea Ale Barnechea A ver Pero no pongas Escúchame, no pongas esa foto Ponga una foto característica Baja, baja, baja Baja, baja A ver, espérate, espérate Mano, pero se nota que es niña Yo sé, pero Escúchame Lo que pasa es que Es que Héctor está hablando en modo sexo Y usted está hablando en modo fan No, no, yo estoy hablando en modo fan Lo cagas ¿Cómo voy a hablar en modo sexo? Si he dicho que Baja, indica, indica, indica Yo soy un fan número uno ¿De a quién? Siempre igual es Barnechea Indica, weón No sé, weón Ya luego tú ves Pescojudo A mí me parece una chica Indica, indica, indica Indica, indica Y Natalia de la Flor Y a por Natalia de la Flor Y Natalia de la Flor Pero fue un TikTok de O uno que baile Yo soy su fan, man Y eso a mí ¿Hay vuelto con eso? No, no, no Es su fan Yo soy su fan de Roxana, mano Eso se la quiere hacer Yo soy su fan de Roxana ¿Qué quiero hacer, weón? O esto está en el pincho ¿Para qué le preguntamos a Roxana? No, a la firme Por Roxana, por Roxana No, firme, firme que ¿Y qué pasaría si era nada de Afonseca que está con Roxana un día? ¿Qué preguntas tan idiotas? Pero esperan ¿Qué pasaría? Imagínate Hay multiverso en Spiderman ¿Cómo Chukcho no va a ver acá? Normal Normal ¿Qué pasaría? ¿Pero cómo era Ricardo Mendoza? Estamos borrachos Estamos borrachos Indica, indica Indica Escúchame, ¿tú crees que Te daría ganas de ir a sacarle la mierda? ¿Oye, tiene una foto? ¡Oye, tiene una foto, weón! ¿Qué fue? No, no he cargado A ver en la descripción Te damos a Gerardo No hay más Ni cagando No, ya quito En la descripción Gerardo, te presento a tu hijo Ni cagando tiene una foto Quédate con el que te deje Andando como ¿Así la has dejado? ¿Tú estás dejando Andando como va a mí? Siempre, siempre Siempre, mano Toda la vida Ya, wey Borrachos y piedras Ya Oye, ya, wey Ya, es una promoción Oye, borrachos y piedras Ya, no tenemos que poner Andar ahí más Oye, qué fiel ¿Tú eres? ¿Cómo se llama? Ale, soy su fanático Soy su fan Yo fui a la concept Específicamente por ella Te agrada Te agrada Pero soy todo su fan Me encantan lo sexy Que es para los videos también Lo cute Las cara que pone Los bailes Cómo baila Cómo se expresa Frente a las cámaras Cómo hace sus historias Y has hablado con ella Ah, yo hablo con ella Sí, pero yo le digo Yo quiero ser tu fan Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu fan Fan ¿Me entiendes? Así como eres fan de Gerardo P Tú me pides un favor Tú me pides un favor Yo voy a estar Así es la vida Tú me dices Benjamín Tírate un edificio Así como eres fan de De Barrio Así como eres fan de De Barrio Yo no tenía internet No tenía celular No, amigo Pero obviamente yo pasaba Y alguien estaba viendo eso Y yo sabía quiénes eran De todas maneras Y a ti, ¿tú qué sientes? ¿Cómo se siente? No siente nada de este baboso No soy su fan también, obviamente Claro, copia y pega Soy su fan No, di lo que en verdad sientes Soy su fan, Ben Soy su fan, weón ¿Qué sientes? No, weón Ese día le dije en su cara Le dije Me gusta cómo baila Júralo por tus piedritas ¿Qué tienes ahí? Tus piedritas Juro, literal, weón Tus piedritas Listo, mano ¿Cuánto dura esta mierda? Bueno, eso es todo, weón Por hoy El otro siente, weón Mucha mierda, weón Ponga el perfil de Natalia Para que sepa que es Natalia A ver, a ver, Natalia Creo que sí Creo que sí Sí sé quién es Sí, vas a ver, weón Pon Natalia al toque Que me dicen Natalia Y es como Natalia de la flor La chica Mi crush Una flaquita Alta Una flaquita Alta Que está un lama Y está en la concept house Natalia de la flor Ahí está Ah, ya sí sé quién es Ya, de todas maneras Ese no es su Instagram, de verdad Oye, Piero Piero está borracho Piero está borracho La tercera, la tercera, la tercera La tercera La tercera foto Ahí está, esa, esa Ahí está, ahí está Dale click a esa Mira lo linda que es Mira lo linda que es, hermano Ah, ya, ya En lo personal A mí no me agradan así Ya, perfecto A mí sí me recontraban así Claro, porque tiene ya dichos Este, weón Oye, ¿qué tiene? Oye, muté en eso, hermano Muté en eso Déjelo, déjelo Natalia, Natalia Natalia de la flor, hermano Ay, falta papá, weón Me encanta cómo va Mucho, pa' Oye, ya Oye, ¿cómo terminamos hablando de esto, weón? Bueno, la gente está olvidando que estamos en cámara, ¿no? Escúchame, escúchame Escúchame, pero Oye, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué le haces su, weón? ¿Hablas con ella? O sea, sí, nos seguimos No, lo único que es que hablas con ella ha sido acá en el podcast, weón Porque no la conocía, pero gracias Ya, pero después de No, no, no Ah, no, no No, o sea No, o sea Uf Este es un idiota, hermano Ay, Mr. P Pero te estás acordando, ¿no? Para que lo pongas en la pantalla Bueno, ahí finalizamos todo Ya, ahí finalizamos todo Literalmente Así Acabamos todo Acabamos todo Bueno, Gerardo Nosotros nos vamos a parar Ya, nos vamos ahí Te vamos a dejar solo con la cámara Y te despides de la gentita Te esperamos ahí afuera con la comida La cámara que está ahí La cámara que está ahí Encima del televisor Encima del televisor, eso No veo, mano Ahí hay una bola negra Ahí donde está ese, ahí con la manita Ya, pero ¿qué digo? Despídete como tú quieras Como siempre te despides Como está sentido ¿Qué opinas? Y la puta madre Muchas gracias, gente Ahí le dejamos con Con su héroe Ah, ustedes se van, ya Ah, yo también me voy Listo, gente, chao ¿No quieres decir nada? Puta madre Salud, gente Salud